¿Cómo estáis? Hola, Rafael. Sí, dime. Rafael, tú sí que estuvisteis ayer. Tengo dudas. Oye, ¿Erika y Robert estuvisteis ayer? ¿Erika y Robert estuvisteis ayer? Ah, vale. Rafael sí, pero Erika no. ¿Cómo estáis? Con la cámara. Ah, sí, perdona. Espera. Que la cámara no la he activado. Ya. Gracias por avisarme. Ya. Creo que ya está, ¿no? ¿Correcto? Sí, ya va. La cámara. Vale. Perfecto. Gracias por el aviso. Claro. Que me habían avisado que no me iba la cámara, pero ya me funciona la cámara otra vez. Vale, perfecto. Ostras, pues Erika tenemos un problema grave. Porque vamos a repasar un pelín lo que hicimos ayer, pero se necesitaba asistir ayer para seguir hoy. Y más que nada porque si no te vas a perder, claro. Pero bueno, intenta atender lo máximo posible y luego a ver cómo podemos hacer. Y en el caso de Robert, Robert, no me suena que estuvieras ayer porque no te tengo en la lista de los que dimos de alta en la plataforma para hacer cosas de IoT. ¿Tú estuviste allá, Robert? ¿Rober Núñez? ¿Rafael sí, pero Robert? A ver, preguntaré dónde están las grabaciones. Rafael, porque como yo no soy profesor titular de la máster en el que estáis puestos y eso, yo tampoco tengo acceso a las grabaciones. Entonces preguntaré a ver dónde nos las han dejado para poder consultarlas y por ahí porque no tengo ni idea. O sea, a mí me han dado los enlaces de conexión, me conecto y le damos a grabar, pero ya preguntaremos dónde nos se ponen las grabaciones. ¿De acuerdo? Pues hoy en cuanto termine lo pregunto para que si queréis ver las grabaciones ya mañana lo que sea lo podamos hacer. Bueno, pues Rafael, ¿o asusté ayer a tus compañeros? O, wow, ¿te acuerdas que terminamos la clase con a ver si os he asustado mucho y os habéis ido? Pero bueno, Diego dijo que no, estaba bien, en tu caso también contestaste, vale. No sé si Robert me oye o no. A ver, Erika, no sé cómo hacerlo, Erika, porque al no estar ayer, pues las probabilidades de que te pierdas mucho hoy son muchas, claro. Bueno, excepto Alexander, que sí que estuvo ayer. Vamos a dar cinco minutos de, bueno, tres minutos más de margen, ¿de acuerdo? Para, tres minutos más de margen para que lleguen los compañeros. Vale, pues dame tu correo, Erika. Vale. Te voy a dar acceso a la plataforma, a una plataforma que expliqué ayer, que es con 100 dólares, no, me da igual el que quieras, el de la UNIR o no, es igual. Es para hacerte un usuario en una plataforma donde te dan 100 usuarios, 100 dólares para entrar en AWS, los puedes gastar y lo utilizamos ayer para hacer el primer ejercicio de AWS. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a intentar, vamos a intentar, Alexander, estuviste ayer, Diego también, Rafael también y Robert, que no me contesta. O sea, no estuvo ayer, porque yo no lo tengo dado de alto en la plataforma y Erika, que tampoco estuvo ayer, que tampoco la tengo de alta en la plataforma. Por lo tanto, vamos a seguir, tengo una cuenta de AWS con este correo, ¿hay algún problema? No, no. Bueno, si quieres, puedes, a ver, si quieres, puedes hacer la práctica con la cuenta de AWS. Entonces, no te doy de alta en ningún sitio, Erika. No estamos gastando prácticamente nada, o sea, lo puedes hacer. Si tienes una cuenta de AWS, hazlo con la tuya, no hay ningún problema. Lo que pasa es que ayer daba por hecho que a lo mejor no tendría por qué haber toda gente con la cuenta de AWS. Pero si tienes una cuenta de AWS, hazlo con la cuenta de AWS que tengas y ya está. Lo que estamos haciendo prácticamente no gasta nada, no es nada de dinero. Entonces, no hay problema. ¿De acuerdo? Si fuéramos a montar un clúster de no sé qué y fuéramos a gastar los 100 dólares, te diría, pues hazlo con la cuenta que abrimos ayer, porque al final... Pero bueno, ayer simplemente levantamos una máquina que es gratis, un Cloud9, y lo demás fue de Internet de las Cosas y no hubo problema. Bueno, pues entonces, atiende Erika lo que vayamos a hacer y entonces a ver si nos consigues coger. No sé si Erika sabes lo que es un Cloud9 en AWS. Como tienes una cuenta de AWS, igual sabes lo que es Cloud9. Depende lo que hayas trabajado con... Vale. Venga, pues entonces arrancamos, que si no se nos va a hacer... Bueno, se nos va a hacer tarde. Vale. Y sobre todo para la gente que lo esté viendo esto, pues no va a estar aquí 10 minutos que no estamos... Bueno. Entonces, voy a compartir otra vez la pantalla como ayer, porque necesitamos ver toda mi pantalla también. Entonces, ya lo tenemos por aquí. Tengo el chat para que, si me preguntáis cualquier cosa, os pueda responder. ¿De acuerdo? O si os pregunto yo, que vea la respuesta y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Por lo tanto, voy a salir de aquí, que estaba... Por si os tenía que dar de alta alguno más. Los que estuvisteis ayer, entrar en la plataforma de Academy. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy entrando para ir ganando ya algo de tiempo. ¿De acuerdo? Y ahora empezamos, repasamos un pelín y en este caso, Erika, si tú conoces la plataforma de AWS, entra en la plataforma de AWS y vamos a hacer un entorno de trabajo que se llama Cloud9, que hicimos ayer y a ver si desde ahí más o menos nos puede seguir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, la plataforma con la que estamos trabajando es una que se llama AWS Academy, que nos dan 100 dólares para trabajar y con esto tenemos suficiente para ir tirando. Entonces, ayer lo que hicimos, ahora cuando me abre la consola, lo que hicimos fue ir a un servicio de Cloud9, levantar un entorno de Cloud9 con los Nes, 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 ¿vale? Y te levanta una máquina de Linux con un entorno de desarrollo. Y ahí lo utilizamos. Hoy lo vamos a volver a utilizar. Entonces, si lo vas levantando, casi después nos vas a poder seguir. ¿De acuerdo? Los demás, estáis por ahí, ahí, Alexander, Diego, John, Rafael, bueno, la duda la tengo en Robert, que ayer no estuvo y no me responde. ¿De acuerdo? Entonces, igual Robert está por ahí conectado, pero simplemente por estar conectado, porque no me oye ni nada. Vale, entonces ya, a ver si me arranca el laboratorio, lo arranco. E ir abriendo, ir abriendo el laboratorio de Academy y dos pestañas de AWS, una pestaña con el Internet de las Cosas y otra pestaña con el Cloud9. ¿De acuerdo? Vale, pues, y, vale, pues venga, ya me la acaba de abrir, creo, yo creo que ya lo tengo abierto. Abro. Entonces, mira, Erika, atiéndeme un momentito, que es muy fácil. Tú te vas a buscar un servicio que se llama Cloud9. Ábrelo. Y yo aquí tengo dos, tres servicios creados. Bueno, pues, directamente, crea aquí un entorno, le das next, 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 y te creará un entorno. Nosotros le llamamos ayer IoT, darle el nombre que quieras. Yo le dije Santos IoT-2, porque ya tenía un IoT-1, ¿de acuerdo? Da igual. Entonces, a partir de aquí abrimos este entorno de desarrollo y es un, bueno, tardará un ratito en montártelo. Es una máquina, es una, es una, te monta una máquina virtual y el jueves cuando terminemos, si quieres, lo borras y ya está. Es una máquina virtual que, en principio, si la montas con la opción que te da por defecto, no te gasta dinero. Bueno, es una máquina muy pequeñita, ¿de acuerdo? Sí, me lo acaba de, correcto, sí, me lo acaba de preguntar antes Rafael, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como yo no tengo acceso al Classroom del máster vuestro, pues, no lo sé seguro. Entonces, ahora, en cuanto terminemos la sesión de hoy, voy a mandar un correo que si me pueden dar las URLs de las dos conexiones que llevamos y dónde podemos ver y dónde estarán el resto, ¿de acuerdo? A ver si nos las pueden dar antes de que termine el jueves para poder tener acceso. Si no, a Miguel Ángel y a Paula, bueno, Paula está de baja, pero a Miguel Ángel, las personas que llevan el tema del máster, les avisaré que necesitamos los enlaces y que os los manden a las personas que habéis asistido y por ahí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, vale, pues, ya tengo yo aquí el entorno de desarrollo que hicimos ayer, ¿de acuerdo? Y fijaros, voy a hacer una cosa. Ayer le llamamos Lab 1. Como vamos a hacer hoy un Lab 1, llamarle Lab 1, llamarle Lab 0 es tan sencillo como Rename, ¿de acuerdo? Y yo a este le voy a llamar 0A. Entonces, lo digo porque como vamos a hacer hoy el Lab 1 de la página que os pasé ayer, para que no sean iguales, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí en el entorno tengo Lab 0, Lab 0A y Lab 0 2. No lo he renombrado ni con Linux, ¿eh? Aquí en el entorno de desarrollo, botón de la derecha, y podéis hacer directamente eso. Y si queréis también crear, bueno, para crear una carpeta la hacemos aquí, mkdir, y vamos a hacer una carpeta que se llame Lab 1, ¿de acuerdo? Porque ahora sí que vamos a trabajar con el Lab 1, con la URL que os puse ayer, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la URL de los laboratorios, no vamos a hacer todos ni de broma, pero hoy vamos a hacer el Laboratorio 1, ¿de acuerdo? Y ahora os ayudaré y os guiaré y hablaremos todos juntos, ¿de acuerdo? Porque nos falta hablar de muchas cosas. Entonces, Erika, dime si has podido levantar el Laboratorio 1, te saldrá esto, ¿de acuerdo? Nosotros ayer hicimos un Laboratorio 1, hemos cogido con el botón de la derecha, lo hemos renombrado y le hemos llamado 0, los que estuvisteis ayer. Y aquí, por línea de comando, hacemos un mkdir Lab 1 y dejamos aquí el Lab 1 vacío, porque vamos a trabajarlo hoy en Lab 1, ¿de acuerdo? Vale, pues, venga. Vale, pues, perfecto. Pues, entonces, nada, ten dos pestañas abiertas de AWS con el Cloud9, créate una carpeta como he hecho yo ahí, mkdir Lab 1, y ya nos puedes casi seguir, ¿de acuerdo? Y luego otra pestaña que nos vamos a ir a IoT, IoT Core, IoT Core, ¿de acuerdo? Bueno, y antes de arrancar esto, os dije ayer que más o menos todos los días haríamos algo de teoría. Entonces, claro, antes de arrancar el laboratorio, lo vais abriendo y me vais atendiendo en algo de teoría, ¿de acuerdo? Y entonces haremos un ejercicio relativamente parecido al de ayer, pero ayer fue automático, es decir, no hicimos nada y empezamos a ver mensajes simples por MQTT que nos llegaban y podíamos responder al dispositivo que creamos, a la cosa, bueno, aquí ya sabéis que en inglés es think, a la cosa que creamos, en español suena un poco raro, vamos a decir dispositivo en lugar de cosa, ¿de acuerdo? Le respondíamos, pero hicimos una conexión automática, prácticamente automática. Hoy vamos a cambiar un poco eso y vamos a aprender alguna cosa más, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, bueno, os he subido el pack de diapositivas, no os asustéis que son 152, no vamos a ver 152 diapositivas ni hoy ni el otro día, pero he cambiado alguna cosa y entonces, pues bueno, la he dejado ahí un poquito más decente las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente por, con cosas, bueno, incluso he puesto una, es que ayer subí un fichero que no era el correcto, lo que pasa que me di cuenta cuando lo subí, ya era tarde, lo dije, lo dejé, yo os he subido más o menos el correcto. Si hago alguna pequeña modificación hoy y mañana, pues lo haré, pero no os... Entonces, estamos en un seminario que vamos a denominarlo workshop porque vamos a intentar hacer tres laboratorios, bueno, cuatro laboratorios, uno por día, por lo menos, y yo os dejaré más laboratorios si queréis para hacer. Ya os explicaré cuál más podéis hacer. Esto lo vimos ayer, bueno, en la agenda de Internet de las Cosas es un mundo, ¿de acuerdo? Vimos ayer los servicios Core, pero cuidado, nos faltan servicios Core de ver, que ahora os lo explico, de servicios Core de AWS. Y hoy vamos a ver un poquito, a empezar a ver servicios de AWS de Internet de las Cosas. El primero que veremos es el Core y también vamos a hacer Hanson Lans, pero luego también veremos el resto de Internet de las Cosas, ¿de acuerdo? Los servicios. Entonces, ayer no os lo comenté, pero bueno, supongo que conocéis al padre de Internet de las Cosas, es este señor, al padre de IoT. Os lo han contado, esto supongo, paso por encima, porque esto supongo que os lo han contado en alguna asignatura. El primero que acuñó el término de Internet of Things fue este señor Kevin Aston en 1999, ¿de acuerdo? Había dispositivos anteriores que ya, bueno, una máquina de Coca-Cola es conectada o un tostador, bueno, estos fueron aquellos primeros inicios, ¿de acuerdo? Eso lo he puesto simplemente como curiosidad. Y hemos pasado de la ola del Internet de las Cosas al tsunami, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque todo, es decir, desde que ha mejorado mucho el hardware, la conectividad, el software, la ley de Moore, que ya sabéis que cada año se dobla en este caso el número de dispositivos conectados. El ecosistema de Internet de las Cosas que ha mejorado muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, por muchas razones estamos ahí y porque al final necesitamos una, tenemos que gestionar todos los activos que necesitan conectar Internet y me da igual que sea una granja de fruta y que sea moderna o a cualquier dispositivo que nosotros tenemos en el bolsillo como pueda ser el móvil, ¿de acuerdo? Las cuatro componentes principales de IoT normalmente son sensores, conectividad, middleware y aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Da igual esto dependiendo de la teoría que veamos en un sitio o en otro, pues nos aparece más teoría o no, ¿de acuerdo? Esto es lo que vimos ayer, paso por encima de esto porque ya los vimos, bueno, tendría que quitar alguna pero son tan así, son bastante majas y en los ejes. Vale, entonces comentamos que al final todos esos dispositivos de Internet de las Cosas que hemos pasado ahí, que son tan chulos, una camiseta inteligente, una luz inteligente, un sensor inteligente, todo lo que conocemos con Internet de las Cosas realmente si se van a las nubes públicas, a las nubles de AWS, de Azure, de Azure, a la nube de Google, a la nube de Arduino, a la nube de IBM. Esta mañana, por ejemplo, bueno, buenos días porque la mayoría estáis en Bolivia, en Ecuador, en Perú, como me contestéis ayer. No sé, Erika, desde dónde estás tú, no sé si estás en España o estás también en Colombia o en alguna de estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, buenos días para casi todos y alguno buenas tardes. Bueno, pues esta mañana yo aquí en España estaba precisamente hablando con una persona y me dice, no, es que tenemos un cliente que trabaja con IBM, con la nube de IBM. En Ecuador, vale, Erika. Con la nube de IBM. Bueno, pues la nube de IBM que sepáis que está detrás de Google, está Oracle, detrás de Oracle está Alibaba y está IBM y Huawei, más o menos, para caerse una idea. Y después están nubes más pequeñas como Digital Ocean, VHS y otras nubes ya locales que tendréis en cada uno de vuestros países que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos servicios de Internet de las Cosas que vimos ayer, comentamos ayer que estos son dispositivos de Internet de las Cosas, pero esto de aquí es todos servicios de AWS. Entonces, claro, no puedo conocer los servicios de Internet de las Cosas si previamente no tengo mínimos conocimientos de AWS, servicios core que vimos ayer, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo, este es otro ejemplo, este es otro ejemplo, ¿de acuerdo? O este es otro ejemplo, os he puesto varios ejemplos. Entonces, ayer vimos los servicios principales de Internet, bueno, esta era teoría, pero recordamos que servicios de autenticación, nosotros no vamos a crear un usuario para conectar un dispositivo, sino que lo vamos a hacer con certificados, ya lo hicimos ayer y lo vamos a volver a hacer. Me preguntasteis ayer, ¿se podría llegar a hacer? Validarse, pero no es lo normal, pero podríamos llegar a validarnos con un usuario en un dispositivo de Internet de las Cosas y ese dispositivo que mandase los datos a la nube de AWS o a la nube de cualquier proveedor de nube pública con las cadenas de conexión de un usuario, pero no lo vamos a hacer. Máquinas virtuales, estamos utilizando una máquina virtual, nosotros estamos utilizando Cloud9, que es un entorno de desarrollo, y este entorno de desarrollo está alojado en un Linux, ¿de acuerdo? Y este Linux es una máquina que se llama EC2, ¿de acuerdo? Máquinas virtuales, lo estamos utilizando. Lo que pasa es que Amazon, con ese entorno de desarrollo de Cloud9, nos ahorra muchas cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esto es una máquina de Linux donde yo no he tenido que instalar Python, que vamos a hacer todos los desarrollos en Python. Entonces, ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y no tengo que hacer nada, ¿de acuerdo? Bueno, otro servicio que vimos, bueno, las redes, VPC, no lo vamos a utilizar mucho, pero bueno, en algún sitio tiene que funcionar esa máquina virtual, en algún sitio tiene que estar montada, ¿de acuerdo? Y los servicios de Internet de las Cosas en algún sitio se tienen que conectar, ¿de acuerdo? Pues lo tanto, pero bueno, no lo vamos a utilizar mucho. Almacenamiento, lo vimos, dijimos que no nos va a dar tiempo a hacer ejercicios en este seminario tan corto, pero hay un almacenamiento de objetos que se llama S3 en AWS, que es el típico donde nos mandarían cosas los dispositivos conectados de Internet de las Cosas. Si fuéramos, estuviéramos en un curso de Azure, estaríamos hablando de un almacenamiento de tipo blob, ¿de acuerdo? Pero es exactamente lo mismo. Base de datos, base de datos de DynamoDB, esto es muy importante. El jueves hacemos el laboratorio 8 del enlace que os he pasado ahí y es con DynamoDB, ¿de acuerdo? Es una base de datos que se llama llave valor, donde vamos a grabar un atributo y sus ítems. Por lo tanto, el sensor de lo que sea nos mandará, el sensor, el dispositivo, lo que sea, nos mandará datos y lo guardaremos en una base de datos de DynamoDB que es súper, súper eficiente y permite millones de registros por segundo. Por lo tanto, si tuviéramos millones de dispositivos de Internet de las Cosas, se lo comería. Aún así, hay otros servicios de Amazon que no vemos como uno que se llama Kinesis, ¿de acuerdo? Que Kinesis es la competencia de Apache Kafka, ¿de acuerdo? Kinesis y Apache Kafka son servicios de recogida de datos en tiempo real. También lo puedo hacer con esos servicios que no lo he puesto muy bien. Aquí lo voy a poner mejor para que lo veáis. En Amazon se llama AWS Kinesis, pero que también lo puedo hacer con Apache Kafka, ¿de acuerdo? Estos son servicios de recogida de datos en tiempo real. Por lo tanto, también podré utilizar estos servicios para coger datos en tiempo real y llevármelos a un Data Lake, a un Data Warehouse, a donde a mí me interese, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas. Más cosas que vimos ayer. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver el jueves. Vamos a hacer un ejemplo de recoger datos y mandarlos a una base de datos y a partir de ahí ya los podríamos estudiar. La observabilidad, no vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? En serio es monitorización. No nos da tiempo a hacer nada, nos la vamos a saltar. Hoy os he puesto otros dos servicios. Esto ya es nuevo, ¿eh? No lo vimos ayer. Mañana, el ejercicio de mañana vamos a utilizar este. Es un servicio de notificación. Muy sencillo. Yo creo un tema, un subject, un topic en inglés, un tema y me suscribo. Me suscribo por correo electrónico, por SMS, por la página HTTP. Nosotros lo haremos por correo electrónico. Entonces, cuando nos llegue un dato de un sensor de Internet de las Cosas, me puede mandar un correo electrónico o me puede mandar un mensaje al móvil o me puede mandar a una página web, ¿de acuerdo? Es el servicio de notificación. Un servicio de notificación sencillo, que lo tienen todos los proveedores de nube, de tal manera que hay unos publicadores que publican cosas en un tema y hay unos subscribers que te suscribes. Pues yo me suscribo aquí por email. Entonces, cuando este publisher, que será un Internet de las Cosas, mande un mensaje al tema, me llegará un correo electrónico. ¿De acuerdo? Es un mensaje, un servicio de notificaciones. Servicio simple de notificaciones. Lo tienen todos los proveedores de nube también, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar mañana. Y Lambda Función. ¿Qué es una Lambda Función? En AWS se llama Lambda Función. En Azure se llama Azure, AWS Lambda, perdón. En Azure se llama Azure Función. Esto es código serverless. Yo ejecuto código de estos lenguajes, pero no tengo ningún servidor detrás. Es decir, yo no tengo un servidor instalado no de JS. Yo no tengo un servidor e instalo Python, como tenemos ahora. El Cloud9 tiene Python instalado. Yo no tengo un servidor y tengo Java, Cesar. No tengo nada. Solo escribo código y ejecuto código. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de funciones de serverless que se llama, fijaros, son susceptibles de ejecutarse por evento. Es decir, aquí hay un sensor o un dispositivo, no digo sensor, siempre hablo de sensores, pero un dispositivo de Internet de las cosas y hace de evento para disparar una función Lambda. Y esta función Lambda, que es código, hace lo que sea con un servicio. De acuerdo, por lo tanto, mañana utilizaremos un código, que no tenemos que escribir, que lo cogeremos, en el laboratorio 2, de SNS y función Lambda. Nos vendrá un dato de Internet de las cosas. Ese dato de Internet de las cosas es lo que se llama un evento fuente, un disparador. Ese disparador disparará un código y este código hará lo que sea. Meter el dato en una base de datos, meter el dato en un data lake, meter, coger el dato, imprimirlo por una impresora, estudiar el dato y si no le gusta, borrarlo. Lo que nosotros queramos haber desarrollado en una función. Una función que no tiene servidor detrás, es función serverless. De acuerdo, ahora estamos en un mundo serverless. Muchas cosas se lanzan y no hay, a ver, hay una infraestructura de los proveedores de nube por detrás, pero no la controlamos nosotros. Por eso le llamamos serverless. De acuerdo. Bueno, pues esto no lo vimos ayer y lo veremos mañana. Lo veremos mañana, el ejercicio de mañana. De acuerdo. Pero ya os he dicho que cada día un poquito de teoría os tengo que contar. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con los servicios de Internet de las cosas de AWS, con los servicios core de Internet, bueno, servicios en general de AWS, puedo hacer soluciones de tal manera que yo tengo mis dispositivos de Internet de las cosas de toda la vida, puedo tener plataformas viejas, de acuerdo, robots o PLCs o cualquier cosa que yo tenga en una plataforma legacy de Internet de las cosas y las puedo integrar con plataformas nuevas de nube, sea AWS o sea Azure, porque, cuidado, estamos haciendo el evento de AWS porque nos da la facilidad de programarlo con esto, con el AWS Academy y todos podéis hacer los laboratorios, pero si lo hiciéramos en Azure, hubiéramos utilizado las cuentas de Azure for Students que supongo habéis levantado durante el curso. No lo sé, habéis levantado, o sea, os dijeron que teníais Azure for Students y teníais también 100 dólares en una cuenta de estudiante de Azure. ¿Lo habéis utilizado durante alguna asignatura? Entiendo que sí, de acuerdo, porque en la UNIR normalmente estamos intentando... Ah, no, bueno, pues que lo sepáis. Eso simplemente lo podéis hacer por vuestra cuenta. Buscáis en Internet Azure for Students, utilizáis la cuenta de Comunidad UNIR. Eso sí es importante. Comunidad UNIR está dado de alta en el programa de Azure for Students. Entonces, cuando detecte vuestra cuenta de Comunidad UNIR, os dirá, ¿quieres crear una cuenta de 12 meses y te doy 100 dólares? Sí, y tenéis más o menos lo mismo que yo os he dado con AWS Academy. 100 dólares para gastar en servicios de Azure y podríamos haber ido Azure IoT, que es igual de potente que AWS, más o menos o... Aquí hay discusiones, hay gente que dice, ah, pues mejor Azure, mejor AWS. Da igual, yo no estoy a favor ni uno a otro, yo diría igual. Puedes hacer lo mismo en la nube de Azure que en la de AWS con Internet de las Cosas. Con las otras nubes, menos, ¿de acuerdo? A ver, perdona, que me has preguntado, Rafael, en qué lenguaje se realizará este procesamiento de Lambda en los que tenías aquí, en estos. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a hacer en Python o en Node.js. O sea, Node.js es Javascript, el lado del cliente, pero lo puedes escribir en cualquier lenguaje. ¿De acuerdo? Incluso aquí no hay PHP, se podría poner PHP en Lambda. Es raro, pero se podría. ¿De acuerdo? Normalmente en los lenguajes que tienes ahí que son ahora los más habituales. ¿De acuerdo? Bueno, pero ya os digo que no son los únicos. Hay unas layers que se llaman, unas capas que se pueden agregar y podríamos utilizar más lenguajes para lanzar eso. ¿De acuerdo? Vale, entonces lo que está comentando, que al final, fijaros qué foto, esta foto. Por un lado, yo tengo aquí mi empresa, donde tengo, fijaros, tengo protocolos como OPC UA o OPC DA, protocolos antiguos de robots o de PLCs o de autómatas que tengo en una línea de automatización de cualquier empresa. ¿De acuerdo? Puedo llegar a integrarlas con un dispositivo que no hemos visto todavía, que se llama, bueno, mañana os lo comentaré un poco de pasada, Greengrass de AWS. Puede hacer, el Greengrass hace varias cosas, pero puede hacer de pasarela de entre el mundo de IoT o del mundo industrial al mundo de IoT en la nube. ¿De acuerdo? Ya mañana os cuento más de Greengrass y luego ya lo pasamos al mundo de la nube. Ya os digo que esto podríamos hablar aquí también de Azure, salvando las distancias. ¿De acuerdo? Y entonces, aplicaciones legacy, como estamos comentando aquí, a través de servicios en el borde, servicios en el aid, servicios en el cliente, como pueda ser el Greengrass, puedo meterlo todo a la nube de AWS. Y luego ya utilizar lo que yo quiera. O sea, fijaros, este icono de aquí se llama SageMaker, este es Machine Learning. Es un entrenador de modelos, de datos. Entonces, yo puedo coger todos los datos de mis robots y de mi antigua red que se comunica por OPC, me lo va a meter al Edge Gateway, el Edge Gateway me lo va a meter a la nube de Amazon y esos datos que ya los tengo, los puedo llevar a SageMaker, entrenar los modelos y predecir lo que me va a ocurrir con esos datos. ¿Por qué? Porque Amazon SageMaker es el servicio principal de Machine Learning, de inteligencia artificial de Amazon. ¿De acuerdo? Y puedo entrenar datos y puedo hacer estudios de analítica de datos. A ver, no voy a decir fácil porque hay que saber algoritmos, hay que saber Machine Learning, hay que saber Deep Learning, en fin, hay que saber un montón de cosas, pero está integrado. Y esto es un poco lo que comentábamos ayer. ¿Cómo hago esto con una nube, por ejemplo, de Arduino? Si yo me voy a la nube de Arduino, que ayer hablamos un poco de la nube de Arduino, yo puedo hacer hasta aquí y puedo meter los datos, pero la nube de Arduino no tiene servicios de inteligencia artificial tan potentes como AWS, ni a servicios de analítica de datos, esto es analítica de datos de IoT, que veremos mañana, bueno, el jueves, perdón, si lo veremos el jueves, no lo tengo. O no tengo, por ejemplo, una cosa que se llama Snowball, donde si yo aquí tengo, imaginaros, tengo 10 petas de información en ficheros que me he traído de estos robots y no los puedo mandar por internet porque estoy aislado del mundo y no tengo conexión a internet, meto esos 10 petas de información en un dispositivo que se llama Snowball, que me lo probé Amazon, Amazon se lleva ese Snowball y me mete los datos en un bucket de S3, como hemos hablado antes, y a partir de este bucket de S3, yo los puedo llevar a Machine Learning o los puedo llevar a QuickSight, que es un servicio de inteligencia artificial parecido a Power BI en Azure, para estudiar los datos. ¿Cómo hago esto en las nubes pequeñas? ¿Cómo hago esto en las nubes que no estamos hablando de AWS, de Azure o de Google? Pues, ¿parte de esto tiene IBM, parte de esto tiene Alibaba, tiene parte de esto Oracle? Sí, pero no son tan potentes. ¿De acuerdo? Entonces, las nubes de Internet de las Cosas de Azure y de AWS se están llevando mucho mercado hoy en día del legacy IoT que conocíamos, porque los proveedores de nube pública han democratizado la tecnología. Fijaros, desde diciembre del año pasado, nosotros podemos lanzar trabajos cuánticos en la nube de Azure y la nube de AWS. Imaginaros que todavía no lo he visto, que aquí nos pusieran una cajita nueva, ¿de acuerdo? Y hablasen aquí, por ejemplo, en AWS que se llama Bracket. Bracket es el servicio de computación cuántica de AWS y resulta que necesito pasarle un job, un trabajo a un ordenador cuántico con millones de petas de información de mis robots para que me descubra lo que sea en el futuro. Hoy nos parece un poco extraño, pero eso llegará en breve, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago eso? Si no puedo hacerlo en nubes que no son AWS y Azure. Entonces, las nubes han democratizado lo que se llama las economías de escala masivas en el sentido de que podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer porque estamos utilizando estas nubes públicas que nos proveen de servicios de machine learning, de analítica de datos, de computación cuántica, de internet, las cosas que antes era imposible, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ya veremos cómo evoluciona todo el mundo. Sigue habiendo, pues, muchas empresas de internet de las cosas que siguen siendo punteras. Ya os lo comenté ayer aquí, tanto en España como en Ecuador, como en Perú, como en Bolivia, que tendréis vuestros de referencia, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que sea 100% IoT la nube, ¿de acuerdo? Pero, claro, el problema es que si tú migras tu plataforma de IoT o si partes de cero y te vas a la nube, puedes utilizar servicios asociados de esos proveedores de nube de valor incalculable, ¿de acuerdo? Cosa que en otros proveedores lo tengo más complicado, ¿de acuerdo? Pero, bueno, esto lo comentamos también ayer y lo hemos comentado un poco, ¿de acuerdo? ¿Por qué todos estos clientes y 100.000 más utilizan AWS en Internet de las Cosas o por qué lo hacen en Azure? Me daría igual, ¿de acuerdo? Porque solucionan problemas complejos, problemas multidimensionales de sensores en cualquier ámbito de la industria, ¿de acuerdo? Solucionan problemas de conectividad, tienen herramientas fantásticas de analítica y de insight, que se llama, es decir, de visualización y de analítica, que yo me voy a la nube de Arduino no lo tengo. Ya hablamos ayer que la nube de Arduino era una nube para aprender y una nube para hacer prototipados, pero no es una nube profesional, ¿de acuerdo? Pero si me voy a cualquier otra nube un poco más pequeña o a cualquier proveedor de IoT, el problema es que tienen un problema con los grandes proveedores de nube. Es lo que acabo de comentar, es que tú en los grandes proveedores de nube puedes utilizar otros servicios y darle valor añadido a tu solución de IoT, cosa que en otros proveedores de nube que dicen, no, sí, sí, tengo una nube de IoT para mis dispositivos. Se les queda pequeño, se les queda cojo, le están robando cuota de mercado, ¿de acuerdo? Pero bueno, oye, al final vemos cómo va, aprendemos todo lo que podemos. Si nos vamos a trabajar en una empresa que no trabajan con AWS ni con Azure y trabajan con no sé qué proveedor de nube, pues al final todo lo que estamos aprendiendo es lo mismo, es decir, dispositivos, comunicaciones, a lo mejor de mensajes por MQTT, recogida de mensajes a una base de datos, analítica de base de los datos, de estudio de esos datos que han llegado a la base de datos, bueno, pues todo más, eso a ver si el jueves llegamos, a la parte de la base de datos llegamos y por lo menos os explicaré un poco la visualización de la parte de datos, esta analítica de visualización que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, por muchos motivos se están criando muchos clientes a IoT en la nube, ¿de acuerdo? Los clientes son de todo tipo, o sea, me da igual que estemos hablando de mantenimiento predictivo, de sanidad, ahora Amazon, esta semana, esta semana, hoy mismo, podéis buscar una cosa que se llama IoT, ¿de? Han hecho un acuerdo con la defensa americana, ¿de acuerdo? Y le han llamado IoT, ¿de? ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis que esto no es un mundo, ¿de acuerdo? Y si cogemos y le decimos IoTD, esto es de esta semana, ¿eh? Defense, IoTD, IoT para defensa, ¿veis? Ah, no, defender no, esto es otra cosa que os... Ahí está, para IoT for defense, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un... Estados Unidos está securizando en internet las cosas con AWS, pero bueno, da igual, podría estar, podría estar, la noticia te podría estar también relacionada con Azure, por ejemplo, ¿de acuerdo? Me da igual, en este caso salió para... Bueno, el por qué utilizar internet de las cosas, ya lo estamos comentando, porque te da mucha estabilidad Azure o AWS porque tienes un proveedor gigante de nube por detrás que sabes que no va a cambiar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedes llevar, escalar fácilmente, imaginaos que yo empiezo una empresa y tengo 100 dispositivos y resulta que después de un año he crecido tanto de que tengo 100.000 dispositivos o un millón de dispositivos. ¿Qué nube me soporta el crecimiento de 100 dispositivos a un millón de una forma fácil y que no tenga... Pues una nube pequeña no me lo va a poder mantener, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedo ahorrar dinero, pero esto cogerlo entre corchetes, la nube, puedes ahorrar dinero y puedes perder dinero. Yo que hago cursos de nube, ahora estoy haciendo en España un curso de 250 horas de nube de AWS y hemos empezado de cero y vamos a terminar llevándolos a los que se han apuntado al curso a sacarse tres certificaciones de AWS de las grandes, si todo va bien. Estoy cansado de repetirlo, cuidado, que mucha gente se va a la nube y pierde dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto de save money, si haces las cosas bien sí, pero si haces las cosas mal, puedes perder dinero. La seguridad que tienes en las nubes es bestial, es mucha más la seguridad que tiene AWS o que tiene Azure que que tenga un proveedor de nube pequeña. Y la agilidad y toda la parte de innovación que tienen las nubes la puedes aprovechar rápidamente, como os acabo de decir, con el servicio, por ejemplo, de computación cuántica. Que hoy en día no conozco todavía un proyecto de Internet de las Cosas de AWS o de Azure con computación cuántica. Pero es que desde hace muy poquito se han integrado. Vale, pues este círculo virtuoso lo vamos a ver muchas veces, ¿de acuerdo? Amazon y Azure, da igual, tienen los servicios catalogados en tres tipos de grupos, ¿de acuerdo? Una analítica de servicios, unos servicios de control y conectividad y de desarrollo, ¿de acuerdo? Azure los coloca de otra manera, pero bueno, más o menos. Entonces nosotros vamos a estar, hoy lo acabáis de ver este círculo virtuoso, ya no os voy a querer contar mucha más teoría porque ya os dije ayer que yo lo que quiero es que hagamos un workshop evidentemente práctico y no os quiero abrumar con teoría porque, mira, esto es mirar toda la teoría que queramos del mundo, pero sí que es verdad que yo a partir de mañana os tengo que contar un poco todo esto, ¿de acuerdo? Los servicios y que es FreeRTS o que es Greengrass, que lo hemos visto antes en un dibujo o que es Sidewise o que es Internet de Eventos, ¿de acuerdo? Pero solo me quiero centrar en IoT Core, que es donde vamos a hacer nosotros los ejercicios. Tanto ayer utilizamos ya IoT Core, hoy lo vamos a volver a utilizar, ¿de acuerdo? Y en IoT Core necesito contaros cosas. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí. Hay muchas más diapositivas y ya las veremos mañana y el resto, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunas que ni las veremos, ¿eh? Pero si estoy aquí en la diapositiva que me he quedado en la diapositiva 98, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, que está aquí abajo la 98. Mañana os enseño otras 20 o 30 y el jueves otras 20 o 30. Ya cerramos el pack de diapositivas, pero, por lo que os digo, sin agobiarnos, pero, claro, algo de teoría os tengo que contar cada día, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese círculo virtuoso, en la parte de dispositivos, en AWS hay una parte que es fundamental, que es la que nosotros vamos a trabajar, que se llama IoT Core, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, si nosotros cogemos IoT Core, realmente aquí nos pone que es aquí IoT. AWS IoT antes ponía la coletilla de IoT Core. Le han quitado lo del Core porque parecía que eran pocas cosas. Bueno, IoT, la parte principal. Aunque en la teoría sale como IoT Core, pues esto. Bueno, llegamos ayer aquí, ¿de acuerdo? De aquí, hoy vamos a necesitar varias cosas. El testeo de las colas de MQTT lo veremos luego. Bueno, lo vimos ya ayer, lo decía sobre todo para Edica. Lo veremos luego y lo vimos también. Pero yo puedo hacer dispositivos, cosas, things, como queramos llamarlo. Que ya hicimos ayer uno, ¿eh? Puedo hacer grupos de cosas, tipos de cosas, métricas. Bueno, ya lo veremos. Pero de aquí solo vamos a ver hoy lo de las things, que ya lo hicimos ayer. ¿De acuerdo? Perdón. Perdonad. Perdonad un segundo. Oigo. Perdonad. Y lo recu... Vale. Me... Recuperas. Vale. Vale. Entonces, de aquí vamos a tocar a hacer un objeto, pero cuidado. Ayer fue todo en automático y ayer no pasamos por los menús que os tengo que contar. ¿De acuerdo? Todo que son certificados y policies. Si os acordáis, ayer, cuando hicimos el ejercicio que hicimos ayer, no tocamos nada porque él automáticamente nos hacía todo. O sea, nos hacía un objeto, un dispositivo que luego al ejecutar ese dispositivo nos lanzaba todo lo automáticamente con un programa ejecutable hecho en Linux y nos hacía el todo. Y él, realmente, sin hacer nada y sin saberlo nosotros, vino por estos dos menús de certificados y policies. ¿De acuerdo? Que nosotros necesitamos un dispositivo de Internet de las cosas que tenga un certificado, lo vimos ayer, y que tenga una policy, una política. ¿Qué es una política? ¿Qué es lo que le quiero dejar hacer al sensor o al dispositivo, digo siempre sensor, mejor dispositivo o cosa de Internet de las cosas en la nube de Amazon? ¿Por qué? Pues porque los dispositivos de Internet de las cosas pueden tener muchos privilegios. Entonces, esos privilegios los vamos a recortar con lo que se llaman las políticas de seguridad, las policies. ¿De acuerdo? Estas políticas son lo que se llaman ficheros JSON. Ficheros de texto plano en un formato determinado. ¿De acuerdo? Esto depende de lo que sepáis de nube o de programación. Bueno, pues los ficheros JSON simplemente son ficheros manifiestos, declarativos, de políticas de lo que tú puedes hacer en una nube. Me da igual que sea WS o me da igual que sea Azure. Entonces, si yo soy un usuario, Santos, y quiero acceder a, por ejemplo, a crear máquinas virtuales, a crear una máquina virtual que es el servicio EC2, ¿de acuerdo? Pues le tengo que decir a la nube de AWS, le tengo que decir en un fichero JSON, que esto no lo hemos visto, oye, Santos tiene permisos para utilizar EC2, ¿de acuerdo? Todos, todos los permisos de usuarios o de dispositivos, en este caso de Internet de las Cosas, tienen que tener un permiso dado. Ayer lo hicimos de forma automática y esto fue transparente y no os lo expliqué porque no me daba tiempo, ¿de acuerdo? Y porque lo único que quería ayer era hacer un dispositivo y podernos comunicar con él. Y es lo que conseguimos. Pero, ¿verdad? Hoy tenemos que dar un pasito más allá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar jugando con cosas, con certificados y con policies. Pero, además, vamos a escribir un código en Python para comunicarnos con la nube de AWS. Ya no vale, como hicimos ayer, que iba todo en automático. Tendremos que saber más cosas de eso. Entonces, por ahora, hacemos un dispositivo. Le aplicaremos certificados, que esto ya lo sabemos de ayer. Ahora veremos cómo lo hacemos también otra vez. Le aplicaremos una política, escribiremos el código y en el código tengo que meter una cosa que me aparece aquí en Settings. Fijaros, esto. El Edpoint. ¿Qué son los Edpoint, los puntos finales en las nubes? Me da igual que sea Amazon, Azure, Google, que lo que sea. Es la URL que me da el proveedor de nube para atacar. Es decir, ayer, ¿por qué el objeto que hicimos y mandamos de Internet de las Cosas se comunicaba con la nube de AWS? Hombre, por ciencia infusa no lo puede hacer. No es tan listo lo que hicimos. ¿Por qué? Porque en el código que nos hizo automáticamente AWS nos metió este parámetro dentro. Entonces, cuando intentaba hacer la comunicación máquina a máquina, es decir, sensor que creamos ayer, dispositivo que creamos ayer con la máquina de AWS, la cola de mensajes, y utilizó el protocolo MQTT, lo que hizo es, oye, yo me voy a mandar mensajes a un Edpoint que está levantado, es decir, a un dispositivo, bueno, a un punto final. Es decir, alguien me tiene que abrir la puerta para mandar ese mensaje. Y entonces, ¿dónde llama la puerta del dispositivo para mandar el mensaje? A la puerta que yo tengo creada en Amazon, que es este. ¿De acuerdo? Y esto en Amazon va por región. Esto está en North Virginia. Podría tener un parámetro diferente. Este es el nombre de la región. Si os dais aquí cuenta, es North Virginia. Entonces, si yo monto un dispositivo de internas cosas en Irlanda, en Europa, pues tendré un Edpoint diferente. Puedo tener tantos como regiones. ¿De acuerdo? Pero, como yo lo estamos desplegando en North Virginia, cuando despleguemos el dispositivo y lo configuremos, le vamos a decir, oye, pero cuando vayas a comunicarte y vayas a preguntar a internet dónde mando los mensajes MQTT, llama a esta puerta de entrada, al Edpoint. ¿De acuerdo? Veremos ahora dónde se escribe todo esto. Pero, súper, súper importante. Porque, claro, los dispositivos de internet de las cosas en algún sitio tienen que llamar. ¿De acuerdo? Y, entonces, en AWS es este, pero en Azure sería exactamente igual. El concepto de Edpoint, de punto final, es el mismo en todas las nubes. Yo voy a utilizar para entrar en la nube de AWS desde fuera, en este caso, desde un dispositivo de internet de las cosas, que tenga conexión a internet, claro. En este caso, simulamos ese dispositivo. Lo que vamos a hacer es llamar a la puerta y qué puerta llamamos al Edpoint de AWS, en este caso, de la región de North Virginia de AWS. ¿De acuerdo? Ayer lo vimos y me preguntasteis, si yo tengo un dispositivo de internet de las cosas, un SP32 o una Raspberry o lo que sea, y yo aquí tengo un sensor de temperatura, lo que tengo que configurar es aquí el Wi-Fi. Meto los certificados y, entonces, a través de la Wi-Fi, se va a preguntar al Edpoint y decirle, oye, me dejas pasar. ¿Tengo configurado este Arduino como un objeto aquí? Sí, porque mira, te he pasado los certificados, has metido los certificados, has cogido la Wi-Fi en la que te encuentres, has modificado el código de tu Arduino aquí dentro y en un momento determinado le has puesto el Edpoint. Esto de aquí es el Edpoint. Entonces, si llegas, pasas y me mandas los payloads, la carga, lo que quieras por MQTT, por mensaje simple. ¿De acuerdo? Por telemetría simple. ¿Se entiende lo que he dicho más o menos? Lo repito. ¿Queda claro? Es que esto lo necesitamos para hacer el ejercicio de hoy. Ayer no os lo conté porque para el de ayer no lo necesitábamos. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿No? Vale, Emilio me dice que sí. Erika, te he perdido, ¿estás por ahí todavía? ¿Erika? ¿Erika, estás por ahí? ¿O te has desconectado ya? Ya no sé. No veo la lista de usuarios, no sé si está Erika o no. O no me oye. A ver, si no se ha ido Erika o está por ahí. No, sí que estás, Erika, pues estás por ahí todavía. Alexander, con el ejercicio lo volveremos a repasar. Sí, sí, correcto. Por favor, no indica nuevamente a qué te refieres, Rafael. No te he entendido. Lo repito. ¿Quieres decir que lo repita? Ah, vale. Lo repito, pero es verdad un poco lo que ha dicho Alexander. Os va a quedar claro con el ejercicio. O sea, os estoy repasando conceptos que los vamos a tocar ahora en el ejercicio. Recordad que tenéis que tener abierto, si habéis llegado alguno tarde de ayer, que tenéis que tener abierto AWS Academy con dos pestañas. Una con Internet de las Cosas y la otra con el entorno de desarrollo Cloud9. ¿De acuerdo? Lo digo para si alguno ha llegado un poquito antes tarde. ¿De acuerdo? Sí, se graban. Además, me han preguntado antes que dónde podemos ver las grabaciones y no tengo ni idea. Lo voy a preguntar esta tarde en cuanto colguemos. Bueno, esta tarde aquí en España, esta mañana la mayoría de vosotros. En cuanto cuelgue, le mandaré un correo a las personas que han levantado los enlaces a los que nos conectamos. Porque a mí me ha pasado igual que a vosotros. A mí me han dado un enlace, me conecto y con privilegios para compartir y ya está. Pero como no he levantado yo los enlaces, no sé dónde se quedan guardadas. ¿De acuerdo? Lo pregunto, Emilio. Mañana os lo confirmo. Si me responden, claro. Espero que sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vuelvo a repasarlo muy rápido. Tenemos tiempo porque luego tenemos una hora para hacer el laboratorio. Y vamos a ir todos a la vez y a ver si... No creo que nos perdamos. ¿De acuerdo? Pero hay que ir despacio porque si no lo habéis hecho esto nunca vez, bueno. Entonces, lo que digo es que nosotros ayer lo hicimos todo de forma automática y nos saltamos muchas cosas. Entonces, hoy que hay que hacerlo un poco más detenidamente y empezar a ver un poco cómo funciona el Internet de las cosas dentro de la nube de AWS. Ayer era un poco, oye, me ha contado un poco de teoría Santos en el workshop, en el seminario, pero mira, me he ido haciendo una conexión de un dispositivo, aunque me lo ha dado todo de forma automática y ya, bueno, pero eso ya no es así. Tendremos que empezar a conocer más menos. Entonces, los menús que necesitamos del servicio principal de Internet de las cosas, que es AWS y OT, con el apellido Coreo, ¿no? Ha desaparecido aquí la palabra Coreo, pero vamos, los servicios principales de IoT, nosotros lo cogemos, venimos aquí y tenemos... De entrada vamos a tener cuatro partes que vamos a pasar. Una, vamos a hacer el dispositivo, pero lo vamos a hacer con un pequeño cambio con respecto a ayer. Muy parecido a ayer, pero no vamos a hacer todo lo de ayer, claro. Luego, ese dispositivo, cuando lo creemos, tendrá un certificado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo visitaremos luego el certificado. Cuando nosotros hacemos un dispositivo, todos los dispositivos tienen que tener una política de acceso a la nube de Amazon. Es decir, para llamar a la puerta que hemos dicho que llamamos a la puerta que se llama Ledpoint, cuando tú llamas a la puerta y dices, oye, soy un dispositivo de Internet de las cosas de un sensor de flexibilidad de un puente y te voy a mandar los datos de flexibilidad del puente para que sepas que si hay, para que los estudies y que si algún día hay algún problema grave, que sepas que es porque has visto la evolución de los sensores de lo que se mueve un puente o esto. Vale, entonces, ayer lo hizo todo de forma automática, pero lo que os digo, para entrar a la nube de Amazon, tú puedes entrar llamando a la puerta que es el Ledpoint. Pero una vez que llamas a la puerta y te validas, que eso es la autenticación, tienes que tener luego la autorización de los recursos. Es decir, oye, ¿puedo utilizar este recurso? Sí. Y dentro de este recurso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo mandar mensajes de MQTT o no? ¿Puedo recibirme? ¿Dejas que me envíen mensajes MQTT a mí o no? ¿Puedo borrar mensajes MQTT o no? Los permisos que tengamos dentro de unas variables que ahora mismo no conocemos. ¿De acuerdo? Todo eso se hace en ficheros JSON, que son ficheros manifiestos, que son texto plano, que lo vais a ver ahora, y nosotros lo vamos a modificar. ¿De acuerdo? Y se llaman políticas. Policies. Políticas. Pero esto no es propio de Internet de las cosas. Esto es propio de las nubes. Me da igual de la nube que sea y del servicio que sea. Si yo como usuario Santos quiero hacer una base de datos, tendré que tener un fichero JSON que me permita crear una base de datos y que me permita crear una tabla de una base de datos MySQL o lo que sea. Si no me dan permisos, no lo podré hacer. Entonces, en este caso lo mismo. Para que el dispositivo que nosotros vamos a crear tenga permisos para mandar mensajes a una cola de MQTT, tengo que tener unos permisos configurados. Y entonces, todo esto ayer se configuró solo, pero ya no se va a configurar solo. Hoy tenemos que aprender un pasito más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más o menos. Hacemos el ejercicio que yo creo que os quedará más claro y si no, luego al final lo vuelvo a contar o lo que sea. Yo creo que haciendo el ejercicio os va a quedar más claro. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que os he contado, realmente lo que vamos a hacerlo es en el laboratorio 1. Si volvéis al enlace de los laboratorios que ya os pasé ayer, que están en las diapositivas y que a la final de las diapositivas y que os lo vuelvo a pegar aquí una vez más. Aquí están todos los servicios de AWS. No podemos ver todos los servicios de AWS ni mucho menos. Teóricamente sí, cuidado. A partir de mañana, en dos días, en la parte teórica de mañana, en la parte teórica de pasado mañana, os termino de contar las diapositivas del pack de diapositivas que os he dado y os cuento todo esto. Teóricamente. Pero prácticamente no podemos hacer todos los laboratorios. Vamos, ni de broma. Vamos a intentar hacer el primero, el segundo y el octavo, porque es más fácil hacer esos que hacer el de, por ejemplo, el tercero. ¿De acuerdo? Estaría bien si tuviéramos un curso de 40 horas. Intentaríamos hacer, por supuesto, el 1, 2, 3, 5, 6 y 8, que no sabemos dónde se ha quedado el 7 y por ahí. ¿De acuerdo? No sé por qué llevan esa numeración ahí o por qué han puesto... ¿Veis? Tienen numeraciones un poco raras, pero bueno, nos da igual. Vale, entonces, nos vamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fijaros. Nosotros vamos a crear un dispositivo, lo vamos a simular, pero eso podría ser un sensor físico, un dispositivo físico que está en una fábrica de coches y nos está mandando información de lo que esté haciendo. Nos va a mandar mensajes a una cola MQTT, que en este caso la cola se va a llamar IoT, dentro de los servicios de IoT Core, ¿de acuerdo? Y que yo lo podré testear desde el cliente de test de MQTT. Es decir, prácticamente lo que hicimos ayer, pero lo vamos a aprender a configurar todo, porque además vamos a escribir el código en Python. No os preocupéis, no hay que saber Python. ¿De acuerdo? Yo de Python sí un poquito, no sé mucho. ¿De acuerdo? No tenemos por qué ser especialistas en desarrollo. No se os ha pedido venir al workshop. Oye, y además que sepáis Python. Nos lo dan aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es muy parecido a lo que hicimos ayer, pero lo vamos a configurar todo, no de forma automática. Entonces, fijaros. Si siguiésemos el asistente, que ahora lo voy a hacer, fijaros que es lo mismo que hicimos ayer, Linux Python y registramos el dispositivo. Vale, aquí le va a llamar Racket el dispositivo, un engranaje, una especie de tipo de engranaje o algo así, traducido al del español al inglés, una especie de engranaje o algo así. No sé exactamente la traducción interna. Pero esto es justamente lo que hicimos ayer. Pero ayer hicimos ya hasta aquí, hasta aquí, vamos a hacer lo mismo que ayer. Nos vamos a bajar el fichero, le vamos a dar aquí bajarlo y ya está. Pero claro, ya no vamos a hacer lo que hicimos ayer, vamos a hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, lo hacemos. Lo vamos haciendo todos a la vez. ¿De acuerdo? Me voy a Internet de las cosas. Me voy a conectar. Aquí en el menú de la izquierda, conectar. Le doy al botón Connect Device. Como yo tengo ya un dispositivo, creo, espera un segundín. Ya tengo uno que se llama Racket. Yo le voy a llamar de otra manera. ¿De acuerdo? Vosotros llamarle igual que el laboratorio. Si el laboratorio le llama... Creo que le llama Racket. Creo. ¿Cómo le llama al final? Racket, sí. A ver. ¿Cómo traduciríamos el Racket? Trinquete. Bueno, ¿cómo queréis llamarlo? Si le decimos Racket o... Bueno, yo os he dicho antes engranaje, pero pone trinquete. Bueno, ¿cómo queréis llamarlo? ¿De acuerdo? Como yo ya tengo uno que ya lo he hecho en otras demos, le voy a llamar diferente. Pero vosotros llamarle Racket. ¿De acuerdo? Entonces, le decimos conectar dispositivo. Empezamos. Linux, Python, igual que ayer, para simular este dispositivo. Porque no podemos hacer el ejercicio de otra forma. Le voy a decir... Yo le voy a decir Racket unir para saber que es el vuestro. ¿De acuerdo? Como es mayúsculas, minúsculas, va a decir todo minúsculas por si acaso. Y esto es lo mismo que hicimos ayer, si os acordáis. ¿De acuerdo? Me bajo el kit. Ya me lo he bajado. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces, fijaros que aquí os dice... Oye, registra el dispositivo y bájate el kit. ¿De acuerdo? Vale. Pues estamos en el paso... Hemos hecho el 1, 2 y 3 súper rápido porque es lo mismo que hicimos ayer. ¿De acuerdo? Vale. Aquí no nos lo dice, pero ya vamos a aprovechar y vamos a subir el... Lo que hemos sacado lo vamos a subir al laboratorio 1. Acordaros, Erika, esto lo atiéndeme, pero es muy fácil. Es... Yo vengo aquí, ficheros, subo un fichero que lo he grabado en mi Mac, en mi PC, en mi Linux, que es este. Y ya lo tengo. Ya lo tengo aquí metido. ¿De acuerdo? Si le hago un LS... Perdón. Entro en el Lab 1. Ya lo tengo. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es uncipear este fichero y ya lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Veis que me lo ha descomprimido? Ya lo tengo. Incluso este ya lo podría aquí con el botón de la derecha borrar porque no me sirve ya para nada. ¿Por qué? Porque me lo ha descomprimido. ¿De acuerdo? Lo borro. Bueno. Entonces, ayer lo que hicimos fue lanzar este Start. ¿De acuerdo? No lo lancéis, porque si no estaríamos repitiendo lo de ayer. Fijaros que lo único que hemos hecho es... Lo único que hemos hecho es generar un dispositivo y que nos cree los certificados de forma automática. ¿De acuerdo? Y voy a hacer una cosa más. Del laboratorio de ayer, del laboratorio de ayer, nos creó un fichero que se llamaba root.ca. Voy a apiarlo y lo pego aquí. Bueno. ¿Qué es esto? Para poder funcionar los dispositivos de Internet de las Cosas en Amazon, necesita cuatro certificados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Este último certificado, Erika no lo va a tener porque no hizo el ejercicio de ayer. ¿De acuerdo? Entonces, para pasártelo, Erika, ¿cómo te lo paso? No te lo puedo pasar. Espera, que te lo puedo pasar de otra manera. Espera, Github. A ver. Jolín. Github. Espera un segundín. Que claro, esto lo tenemos de ayer porque no tuvimos problemas, pero en el caso de Erika, que no lo tiene... Aquí tengo un ejercicio de Internet de las Cosas que no vamos a llegar a hacer, ni de broma. No vamos a poder llegar a hacer. Pero, Erika, para bajarte el cuarto fichero que te he dicho yo ahí antes... ¿Dónde está la orden? Que no la veo. Espera un segundín. Jopetas, que no lo veo. Vale. No, este no. Pensaba que lo tenía aquí, pero no lo tengo. ¿Me cachis la mar? Ah, sí, sí, sí. Es este. Es esta instrucción. Vale. Esta instrucción que os voy a pegar aquí... Cuidado, eh. Cuidado. Esta instrucción que os acabo de pegar aquí, que habría que pegarla toda junta, solo la tendría que pegar Erika. ¿De acuerdo? Si yo aquí cojo y la pego, perdón, aquí, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a dejar en... S2, perdón, esperaré. Environment Lab 1. Cuidado, eh. No pegáis exactamente el mismo porque lo he cogido de Internet y ahora os explico qué estoy haciendo. Si yo cojo esto... Si yo cojo esto... Eh... Eh... Ahí va. ¿Por qué no me lo bajo? Sí, ya lo sé que es un directorio. Sí, ya lo sé que es un directorio. Bueno, pues no me lo quiere bajar porque no sé por qué. Rootca.pem. Ah, no tengo permisos. Vale. Pues entonces ahí... Rootca.pem. Vale. Lo último que acabo de hacer. Esto solo para Erika. Te debería de funcionar esto, Erika. Para bajarte el certificado. ¿De acuerdo? Tú dale un... Bueno, bájate ese certificado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Os lo explico para todos los demás. Cuando yo vaya a hacer funcionar un dispositivo de Internet de las cosas... Este... Rootca. Este lo borro. Voy a esperar. Este lo borro. Y este lo borro. Y... Vale. Vale. Cuando yo vaya a utilizar un dispositivo de Internet de las cosas, necesito tres certificados. ¿De acuerdo? Necesito el certificado del dispositivo. Que en este caso me ha generado uno que se llama ratchetunir.cer.pem. El certificado... La parte privada del certificado. Ratchetunir.key. La parte pública no la necesito porque esta la guarda Amazon. Pero independientemente cuando me bajo todos los certificados me la baja. Y alguna vez la puedo necesitar para alguna otra cosa. Y luego necesito un certificado raíz que se llama... CEA es autoridad certificada raíz de AWS. Este es un certificado raíz que se llama de AWS. Entonces, necesito esos tres certificados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que AWS, si yo hago un dispositivo, me baja los... Me genera los tres certificados. Pero este último no me lo genera. Porque ya sabe que lo puedes bajar de Amazon. En este caso con esa instrucción que os acabo de poner. Que me lo he bajado .pem. Pero podría ser también un .crt. Entonces, ayer cuando nosotros lo hicimos de forma automática y ejecutamos este start.sh. Aparte que me creó esta instrucción de aquí, me generó este fichero de certificado raíz. ¿Por qué? Porque estaba todo automatizado. Entonces, a nosotros los que estuvisteis ayer, me viene bien. Porque lo que hacemos es... Oye, este certificado cojo, lo copio. Lo copio de aquí y me lo pego al laboratorio. Y ya está. No lo tengo que buscar ni lo tengo que hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, me facilita la vida el ejercicio de ayer. Me facilite la vida para hoy. ¿De acuerdo? Si no, me lo tengo que bajar de internet. En este caso con esta instrucción. Que es, oye, bájate de esta web, de este repositorio. Amazon.rudeca1.pem. Y le he dicho que me lo baje en el laboratorio. Y le he dicho que me lo salve con otro nombre. Pero .pem. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser .cero o .pem. ¿De acuerdo? Pero nosotros lo vamos a dejar en CRT. Excepto Erika, que lo vas a tener en .pem. Ah, Santos, yo no tengo el fichero. No, no, no. Es que no necesitamos el fichero. No os preocupéis. Estuviste ayer, Emilio, ¿no? Sí. No, no os preocupéis. Sí, nada. Ahora, para funcionar, solo necesitamos estos cuatro. Bueno, realmente, ni este. Pero, bueno, los tres certificados que nos ha bajado el dispositivo que acabamos de crear. Más el raíz que lo tendremos en el laboratorio de ayer. Hemos quedado con el laboratorio de ayer. Hemos venido aquí con el botón de la derecha y le hemos renombrado cero. Lab cero. Para que no coincida con el lab uno de ahora. ¿De acuerdo? Ayer le llamamos lab uno. Tendríamos que haberle llamado lab cero. Porque, claro, hoy estamos haciendo el lab uno, pues, que la carpeta del Cloud9, que es lab uno, coincida con el laboratorio de lab uno. Lo que pasa es que ayer, como era el primer laboratorio, os dije, bueno, llamarle lab uno. Y no me di cuenta de haberle llamado lab cero. Entonces, lo que hemos hecho nada más empezar la sesión ha sido rename lab uno lab cero. Este es el laboratorio de ayer. Y ya tenemos el certificado raíz de Amazon. Este es el certificado raíz de Amazon que siempre se necesita configurar para conectarnos con AWS. Más el certificado raíz propio de Amazon, más dos certificados, un certificado general de dispositivo y un certificado privado que se generan cuando se genera el dispositivo. ¿De acuerdo? Y luego hay una parte pública, pero esa parte pública la guarda Amazon en su nube, en AWS, y realmente no la necesitamos, aunque nos bajamos los tres. ¿De acuerdo? Vale, pues, seguimos. Bueno, pues, entonces, fijaros, ¿qué es lo que dice? Oye, vete a ajustar la política de seguridad para el dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora me voy a Internet de las cosas y me voy aquí a certificados. ¿De acuerdo? Y yo tengo aquí un montón de certificados. ¿De acuerdo? Tengo demasiados certificados aquí. Entonces, ¿qué certificado toco? No sé qué certificado es. ¿De acuerdo? Pero, bueno, si me vengo aquí a Things y me vengo al Ratchet Unir, el certificado mío es este. El que termina en, bueno, el que empieza en 6B46. ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de certificados porque hago bastantes pruebas. Vosotros tendréis solo dos. El de ayer y el de hoy. Entonces, si entráis en un certificado, ya veréis que diréis, ah, vale, pues, este es el certificado que está asociado a nada. O el certificado que está asociado al dispositivo de ayer. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros no tenéis problemas porque solo tenéis dos. Yo tengo más porque tengo más. Entonces, lo he hecho al revés. Me he ido a Things, me he ido a certificados y yo sé que este es mi certificado y entro en el certificado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y por otro lado, necesita autorización para poder hacer ciertas acciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo tengo aquí. Vale. Esta política, por defecto, voy aquí al fichero JSON y tengo todo esto. Tengo un fichero súper grande. Este es el fichero JSON que os comentaba antes, que es lo que me deja hacer y lo que no me deja hacer este dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco hay que agobiarse de este fichero porque no nos da tiempo a entenderlo mucho. Pero fijaros, ¿qué es lo que me está dejando? En este fichero me permite el que publicar y recibir mensajes de MQTT. Publicar, recibir, retener. ¿De acuerdo? Vale. Pero lo vamos a cambiar el fichero. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a seguir el laboratorio tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo entro en la política, me dice, oye, borra lo que tienes en el fichero y por favor, copia y pega. Aquí tengo a la derecha un botón que pone copiar. Pues, copio, me voy al fichero, lo borro todo y pego lo que me ha dicho el laboratorio. ¿De acuerdo? Si bien es verdad, nos hubiera funcionado igual el ejercicio sin pegar, pero bueno, ahí va. Perdón, perdón. Antes de pegar, por supuesto, tengo que editar la versión. O sea, no puedo pegar alegremente. Perdón. Edito la versión y ahora en el fichero JSON, si ya es editable y entonces lo quito, lo borro todo y pego lo que me dice el laboratorio. Esto. ¿De acuerdo? Si lo pego correctamente, pues, simplemente salvo como nueva versión y muy importante, me voy abajo y fijaros, la nueva versión que acabo de hacer está inactiva, no funcionaría. Tengo que marcarla aquí y decirle, oye, esta es como activa. Es decir, la política que te acabo de escribir es la que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, la política que me permite publicar mensajes, cualquier mensaje, perdón, a cualquier recurso, me pide suscribir, me puedo conectar y puedo recibir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, pero vamos, he seguido el laboratorio, he seguido el laboratorio este. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho? Me he ido al certificado, si me he cogido mi certificado. ¿De acuerdo? Si no consigo saber cuál es mi certificado, da igual. Podría también entrar por policies. Yo sé que tengo que modificar la política de ratchet unir policy. ¿De acuerdo? Pues, yo entro aquí, ratchet unir policy y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, el fichero le doy aquí a JSON. Tengo un fichero súper largo. Lo edito aquí con editar versión, lo borro, lo pego y luego vengo aquí abajo y la versión que acabo de hacer, la 2, le digo que esté activa. ¿De acuerdo? ¿Estáis ahí todos ya? Me espero. Y fijaros lo que acabamos de hacer. Por un lado, hemos creado el dispositivo. El dispositivo al crearlo ya me crea los certificados, no he tenido que hacer nada. Y a la vez que me crea un certificado, me hace una política por defecto. Pero yo esa política por defecto ahora no me gusta, la quiero modificar. Como no sabemos muchas cosas de AWS, pues, ya os lo cuento un poco. ¿De acuerdo? Pero fijaros, ya os he dicho que las políticas en las nubes, esto en Azure es exactamente igual, tienen formato de ficheros JSON. Son ficheros declarativos, manifiestos. Y lo único que tengo que saber es la estructura de estos ficheros. Nosotros para eso no tenemos que saber mucho, en el sentido que, fijaros qué sencillita la hemos dejado. Permitir, publicar, suscribir, conectarme y recibir a cualquier cosa. Porque asterisco es cualquier cosa. Y como le domino IoT, esto es porque le voy a crear una cola a MQTT que se va a llamar IoT. ¿De acuerdo? Entonces, este fichero es mucho más sencillo que el que crea originalmente cuando hemos creado el dispositivo. ¿Estáis aquí o estáis perdidos? Decidme algo en el chat. Ok, ya estoy, sigue, he hecho marcha atrás, vuelvo a repetirlo. ¿Cómo vais? O estáis perdidos o estáis haciéndolo, o estáis desconectados, os habéis ido a casa a tomar... Ah, vale, espera, no, si el del cuidado, en el cloud, aunque no entiendo... No, espera, espera, es que en el cloud9, en el cloud9 no os preocupéis, vuelvo al cloud9. Al cloud9 lo único que hemos hecho es, ha sido una carpeta y hemos subido los tres certificados. Ahora cuando terminemos entenderás por qué es que vamos a simular el dispositivo desde un Linux. Esto es un Linux. Y entonces vamos a ejecutar un programa en Python que simule un dispositivo, que podría ser un dispositivo con un Linux embebido, un dispositivo con un software que se llama FreeRTOS, que no sabemos lo que es, que mañana os lo cuento embebido. Es decir, el cloud9 es un Linux. Con el Linux vamos a simular el dispositivo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el entorno de cloud9 nos ayuda a no tener que saber mucho Linux. ¿Por qué? Pues porque yo me hago una carpeta, subo los ficheros y los tengo ya aquí sin hacer nada. Y entonces para copiar este root CA de esta carpeta a esta carpeta, lo puedo hacer con el entorno de cloud9. De la otra manera tendría que hacerlo con un CP, esta ruta, o sea, tendría que haber hecho un CP de la ruta origen a la ruta destino para copiar un fichero. Y entonces todo esto me complicaría mucho más porque no tenéis, yo no sé si sabéis Linux, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más cómodo hacer los ejercicios que vamos a hacer hoy, mañana y pasado con cloud9 que con tu PC. Y además porque así todos tenemos la misma plataforma y no os daría ningún error. Porque si intentamos hacer esto con mi PC que tengo un Windows 10, o tú tienes un Windows 11, el otro tiene un Linux y el otro tiene un Mac, eso empezaría a lo mejor algún error y os diría, ostras, pues no sé lo que tenéis en pantalla ahora mismo de error en vuestro Mac, si tenéis un Mac haciendo el ejercicio. Entonces cloud9 es simplemente un entorno que nos ayuda a hacer los laboratorios, es un entorno de desarrollo, pero tened en cuenta que es un Linux y es un Linux que tiene instalado Python y lo que vamos a simular es un dispositivo hecho con Python. ¿Alexander, más o menos? ¿Te ha aclarado algo, Alexander? Espera que todavía tenemos, sí, espera, ahora cuando terminemos lo vas a entender, espera un momentito, ahora lo terminamos de entender. Vale, pues venga, si tenéis esto hecho ya nos queda poquito, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tengo la política, ya estamos en el paso 5, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora en el último paso? Pues el paso 6 ya no lo tenemos que hacer porque lo hemos hecho antes, hemos copiado los dispositivos, los certificados a nuestro cloud9, ya lo hemos hecho. Y ahora te dice, testea tu dispositivo, ¿cómo testeo mi dispositivo? Muy fácil, tengo aquí el código, lo que voy a hacer es copiar este código aquí y llevármelo a cloud9. ¿Para esto cómo lo hago? Yo le doy aquí al botón copiar, le doy copiar, me voy a cloud9. En la carpeta lab1 hago fichero, nuevo fichero y pego lo que he pegado, ¿de acuerdo? Me he llevado todo el fichero. Y ahora le digo salvar como y lo salvo en el laboratorio 1 con ratchet, en mi caso unir.py, py de Python. Lo salvo y veis que ya me cambia los colores porque ya me detecta, como estamos en un entorno de desarrollo, ya me cambia los colorines, ¿de acuerdo? Lo único que he hecho es que lo que vamos a hacer ahora es un código, vamos a hacer un código para este código simular el dispositivo, ¿de acuerdo? Ahora para nosotros cloud9 que es un Linux con este código es un dispositivo de Internet de las Cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que he hecho es que desde el laboratorio me cojo el código, me voy a cloud9, hago, me marco que estoy en el laboratorio 1, hago un fichero nuevo, ay, perdón, hago un fichero nuevo, pego aquí el código y cuando le doy a salvar como, lo salvo con el nombre de ratchet.py, ¿de acuerdo? Yo he puesto ratchet unir porque tengo ya un ratchet, ¿de acuerdo? Y automáticamente, fijaros, yo tengo el fichero aquí y el código aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con este Linux y con este código en Python voy a simular que esto es un dispositivo que está en el campo, que tiene una Wi-Fi, que tiene una conexión satélite, un LoRaWAN, una conexión WIMAS, una conexión LoRaWAN y está conectado a OS y me va a mandar datos. Nos falta todavía terminar de configurar eso. ¿Estamos aquí todos? ¿Estáis todos aquí? ¿Sí, no? ¿Tenéis el código ya en un fichero .py dentro del Cloud9? ¿Estáis ahí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Si me ponéis que sí, sigo. ¿O cómo vais? Es que no sé si estáis algunos, si estáis todos ya perdidos, si no, he intentado ir despacio, pero a lo mejor perdidos. Vale, pues ¿dónde? ¿Que vuelvo para atrás? ¿Perdidos en la inmensidad del océano de AWS o perdidos en una pantalla especial? Vale, venga, pues lo vuelvo a contar. Fijaros, lo podéis hacer con otro nombre, ¿de acuerdo? Sí, 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 no hay problema. Correcto, Emilio. Sí, correcto. Sí, tienes toda la razón del mundo. ¿De acuerdo? Podéis echar en el vídeo para la H para atrás, no sé qué. Y además, cuidado, fijaros, que yo estoy siguiendo con ligeras diferencias, pero muy poco estoy siguiendo este laboratorio. Estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, que una vez que tengáis un poquito de tiempo, si queréis, luego que estáis todos por la mañana y os apetece hacerlo, es casi seguir esto, ¿eh? Con alguna... Claro, lo que pasa es que cuando os atascáis en un momento, en un sitio determinado, hay que ahora prestar atención a lo que voy a hacer. Porque este código hay que modificarlo. Este código no es perfecto y hay que cambiarlo en algún sitio. ¿De acuerdo? Pero, por repasar también por... Vale. Repaso un poco muy rápido para John y para todos y termino de hacer el ejercicio y ya terminaremos la sesión. Y entonces, lo que es correcto es lo que decís. Tenéis por un lado el laboratorio, tenéis por otro lado las grabaciones, que las voy a pedir esta noche para ver si me las pueden dar, para que lo podáis ver luego en el futuro cuando queráis. ¿De acuerdo? Vale, entonces, lo que estaba comentando es que lo que hemos hecho es... Hemos hecho un dispositivo. Nos vamos aquí a conectar, hacemos un dispositivo nuevo, le he llamado Ratchet Unir. Y entonces, lo que vamos a hacer es simular un dispositivo desde una máquina Linux y con un lenguaje de programación Python. Eso lo elegimos así porque nuestro entorno de desarrollo de Cloud9 es un Linux con instalado un Python. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso hemos elegido eso. Pero si yo tuviese un Windows con un Python instalado, como os enseñé ayer, lo podríamos simular en un Windows. Pero como cada Windows es de su padre, su madre, no sé si lo tendréis instalado el Python, no sé qué, ya os he dicho que me curo en salud y lo hacemos todos desde la plataforma Cloud9. ¿De acuerdo? Entonces, yo he hecho el dispositivo. Cuando yo he hecho ese dispositivo, que le doy el nombre de Ratchet Unir2, me crea el paquete de descargas. Este paquete de descargas, lo único que tiene son los certificados. ¿De acuerdo? Entonces, me he bajado los certificados. Me he bajado el fichero. Cuando me he bajado el fichero, yo ese fichero lo he subido a una carpeta que se llama Lab1 y cuando lo he subido, por línea de comando, aquí estaba que lo he borrado antes, pero he hecho un zip del fichero .zip. Y cuando he hecho el unzip, me ha descomprimido los certificados del dispositivo. Y además, he comentado que necesito un certificado raíz, que es el RUT-CA, que lo copio del ejercicio de ayer. ¿De acuerdo? Que es un certificado propio de Amazon, porque cuando tú te conectas con un dispositivo a la nube de Amazon, necesitas el certificado del dispositivo. Del dispositivo también hay dos certificados, que es uno la llave pública y la llave privada, que se llama. La llave pública la mantiene Amazon y la llave privada la tenemos nosotros. Por lo tanto, necesito este segundo fichero. Este no lo necesitaríamos, pero Amazon nos lo da. Y entonces, nos conectamos con el fichero del certificado, la llave privada nuestra, de nuestra cuenta de AWS, que la macheará o que le preguntará a Amazon y le dirá, ah, vale, tu llave privada te da acceso porque yo tengo tu llave pública. Y además, una tercera opción para conectarnos, que necesita es el certificado de Amazon. Este certificado de Amazon sería, en la nube de Azure, sería el que nos provee Microsoft de Azure. Con esos tres certificados me puedo conectar a la nube de Amazon. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que he hecho es, me he subido el fichero, lo he descomprimido y los tengo. Y del laboratorio de ayer, que me descomprimió el Rufia, me lo he pasado aquí y me he hecho una copia. Simplemente he cogido aquí, copiar, he venido aquí y pegar. Ya tengo los certificados. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tengo eso. Pero hemos comentado que los dispositivos de Internet de las Cosas necesitan, para conectarse, una política. El certificado ya me lo ha creado. Me los va metiendo aquí, en estas claves tan largas. Esta es la parte, este es el certificado, la parte pública que se queda Amazon. Y cuando se va a conectar con la parte privada, hace un match, hace un enlace y dice, ¿tú quién eres? Ah, vale, tienes la parte privada del certificado que has creado, yo tengo la parte pública, esto está bien. Vale, ¿con qué dispositivo quieres conectarte? Con el Ratchet. Dame el certificado público, dame el certificado del dispositivo, el Ratchet.p. Vale, correcto. Y además dame el certificado de que quieres entrar en la nube de Amazon, un certificado que yo he publicado como AWS, el RAID, el ROOT. Vale, ¿y tienes los tres? Para adentro. ¿De acuerdo? Y hemos comentado que cada dispositivo tiene una política. ¿Por qué? Porque las políticas son los permisos que yo tengo en los dispositivos. Y los permisos en las nubes, me da igual que sea la de AWS que la de Azure, se gestionan en ficheros JSON. ¿De acuerdo? Y entonces yo me voy aquí al fichero, al dispositivo que yo he creado y me crea por cada dispositivo que yo cree en Internet de las Cosas, me crea un dispositivo con el nombre guión policy. Una política por defecto que puedo ver aquí en el fichero JSON. Esta política me la ha puesto por defecto él, ¿de acuerdo? Pero dices, no, es que yo no quiero esta política. ¿Por qué? Pues porque sé lo que quiero hacer con ese dispositivo de Internet de las Cosas y esto no lo quiero hacer. Yo quiero borrar esto y poner mi propia política. Entonces, lo que hacemos es utilizar la política que nos da en el laboratorio, que es esta. Yo copio esta política y lo he editado y lo he cambiado. ¿De acuerdo? He editado el fichero aquí en editar, versión. Me voy aquí a JSON, lo borro, borro todo y copio la política. Oye, perdón, no he copiado la política. Y copio la política. ¿De acuerdo? Y entonces, lo único que le estoy diciendo es, oye, mira, que lo único que quiero hacer con este dispositivo es publicar, suscribir, conectarme y recibir mensajes. Y déjame de todo el rollo ese que me has escrito tú. No necesito más. ¿De acuerdo? Salvo la nueva versión, pero las versiones de las políticas las tengo que activar. Por defecto, sigue activada la original, tengo que activar la segunda, porque es la que yo he creado. Y ya funciona la que yo he creado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo el dispositivo más o menos para casi configurado. Pero claro, ¿cómo le mando mensajes a la nube de Amazon? Por lenguaje de programación Python. Entonces, lo que hago es me voy al laboratorio y le digo, vale, dame el código para simular un dispositivo, para saber cómo mandar cosas a una cola de mensajes en mi QTT. El código es este. ¿De acuerdo? Entonces, yo me copio el código, me voy al Cloud9, hago un fichero nuevo, lo pego, lo salvo con el nombre de Python, P-Y, porque es un fichero ejecutable. Los ficheros ejecutables de Python los voy a poder ejecutar. Es decir, yo voy a poder escribir PythonRatchetUnir.py. Ahora me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no lo tengo configurado. Y porque tengo errores en el código. ¿De acuerdo? Vamos a colocar el código correctamente y vamos a ver que este código de Python es capaz de conectarse a la nube de Internet, a la nube de AWS y de mandarnos unas variables, que estas variables están declaradas aquí. ¿De acuerdo? Y este código estaría embebido en un dispositivo de Internet de las Cosas que estaría en medio del campo, mandándonos la temperatura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Porque, claro, al final todos los dispositivos de Internet de las Cosas lo que tienen es código escrito. En lenguaje Python o en JavaScript o en Java o en lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es simular ese dispositivo de Internet de las Cosas, pero en un PC. En este caso, en un Linux con Python. Pero imaginaos que este Cloud9, que es un Linux con Python, es una Raspberry que tiene un sensor de temperatura y que la tengo en un laboratorio, mandándonos cosas. ¿De acuerdo? Vale, pues después de este repaso, que espero que John te haya aclarado un poquito algo, y si no, pues lo volvemos a volver a ver el vídeo y eso, ¿qué errores tengo en el código? Fijaros que me da un error aquí de código de Python. Esto es muy fácil de arreglar. Es simplemente que este código es algo viejo y ahora en las versiones de Python actuales hay que cerrar con paréntesis las cadenas print. Esto no es de Internet de las Cosas, esto es de Python. Es un código un poco antiguo y la versión de Python que utilizamos necesita que en las instrucciones print le pongamos paréntesis. Pero estos son unos errores tontos. ¿De acuerdo? Simplemente os los comento y hay que poner aquí paréntesis en estos dos print. ¿De acuerdo? Bueno. Pero, ¿cómo hacemos para conectarnos a Internet de las Cosas? Por un lado, con estas dos líneas. Estos son los certificados. Pero, claro, fijaros que aquí nos ha puesto otros nombres. Yo no tengo estos nombres. Yo tengo de RAI, de certificado, no tengo un .pen. Tengo un CRT. Bueno, pues lo voy a cambiar. En el caso de Erika sí que tendrá un .pen porque se habrá bajado un .pen con la instrucción que le he dado. Pero yo tengo un CA.PRT. Fijaros. Esto es este fichero. Perdón, CRT de certificado, que digo el PRT. No sé ni lo que digo ya ahora. CRT. La parte privada no se llama private key. La parte privada se llama ratchet. Entonces, renombro el fichero, que no lo voy a renombrar. Simplemente lo he querido pegar. Vengo aquí. Lo cambio. Punto key. Vale. Pues mi parte privada de certificado es esta. Vale. Y la parte del certificado es este de aquí. Pues cojo el nombre entero y lo pego aquí. Por lo tanto, cuando este dispositivo de Internet de las Cosas, que lo tengo en medio del campo, pero que ahora simulándolo lo tengo en un Cloud9, que es un Linux con Python, se vaya a conectar a Internet de las Cosas, le va a pasar estos tres certificados que, por supuesto, los tengo que tener en la carpeta. Por eso he subido los certificados a la carpeta de Laboratorio 1. ¿De acuerdo? Porque si no, va a intentar conectar y va a decir, oye, yo no encuentro los certificados para conectarme. ¿Tú quién eres? Yo no sé qué dispositivo de Internet de las Cosas eres. No me puedo conectar. ¿De acuerdo? Vale. Más cosas. Pero claro, hemos dicho que los dispositivos de Internet de las Cosas tienen que apuntar a algún sitio en la nube de Amazon, en la nube de Azure, para conectarse. ¿Dónde apuntan? Aquí. Y además apuntan por el puerto 8883. ¿De acuerdo? Este, fijaros que pone aquí, el Edpoint. ¿Y esto dónde estaba en Internet de las Cosas? Hemos visto que esto estaba aquí abajo en Settings. Vengo a Settings. Copio el Edpoint. Con este botoncito de doble lo copio. Me voy al código. Sustituyo el Edpoint. El puerto no, lo tengo que dejar, pero las comillas también las tengo que dejar. Ya lo tengo. Y fijaros lo que... Y le voy a dar salvar para que no se me pierda. Fijaros lo que hemos hecho. Hemos configurado los accesos a Amazon con estas dos líneas de Python. ¿Por qué se escriben así? Pues porque Amazon, cuando saca su información de, oye, con los servicios de Internet de las Cosas con Python, para poder comunicarte tienes que hacerlo con estas dos instrucciones. Y luego aquí me pones el Edpoint y aquí me pones los certificados. Esto no lo decide Santos, el que os está dando ahora el Workshop. Lo decide AWS cuando saca sus servicios. ¿De acuerdo? Pues ya casi lo tengo. ¿Por qué? Porque el código Python que me manda textos, que es este texto de aquí, y vamos a cambiar este, vamos a decirle mi primer lab AWS IoT, por ejemplo. Ya casi lo tengo. Me va a dar un pequeñito error ahora, pero no pasa nada. Yo le digo aquí clear para limpiar la pantalla, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Y si yo ahora vuelvo a lanzar el programa, un programa de Python, ¿cómo se lanza? Es un programa ejecutable, como un EXE o como un VAT o como cualquier otro, que se escribe Python, que ya viene instalado en Cloud9, y luego el fichero que quiero lanzar. ¿De acuerdo? Lo lanzo. Ah, pues mira, no he hecho nada. Vale. A vosotros os dará un error y ahora os explicaré por qué no me ha dado a mi error. Ya está publicando. ¿De acuerdo? Ahora os explicaré por qué os daré un error a vosotros y lo explico. Ya está publicando. ¿Por qué? Porque ha cogido el endpoint correcto, mi nube de internet, le he pasado los certificados y se ha conectado y le está pasando este payload, esta carga, estos valores de estas variables a Amazon. Fijaros, si yo me voy a MQTT y leo la lista IoT, ¿qué me está llegando? 1, 2, 3, 4, mi primer laboratorio de internet de las cosas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cada cierto tiempo me lo va lanzando. Si fuera un ascensor de temperatura, pues me iría mandando la temperatura cada cierto tiempo, el tiempo que yo le diga. ¿De acuerdo? Sé por qué es IoT porque en el código le han puesto IoT, pero sabéis que, para que me dijisteis ayer que habéis trabajado con mosquito, si yo le digo aquí almohadilla, eso significa que me muestre todas las publicaciones que pueda. Entonces, almohadilla detecta también que está lanzando códigos MQTT a un tema de suscripción que se llama IoT y entonces me lo muestra. Entonces, sé que es IoT lo pongo y si no, pues lo pongo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya me está mandando mensajes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues que si os fijáis, aquí he definido la cola MQTT que se llama publicar IoT. Si aquí le cambio la cola, en lugar de IoT me saldría otra cosa. ¿De acuerdo? Pero si cambio a IoT no me funcionaría por la política que hemos creado. ¿De acuerdo? Pues fijaros que en poquito código funciona. A vosotros os va a dar un error. ¿De acuerdo? Le digo control C y se cancela. ¿Qué error os va a dar? Y os tenéis que aprender esto porque yo, como ya lo he lanzado y sé que no da el error, o sea, como lo he lanzado en otros sitios, ¿qué error os va a dar? Pues os va a dar este error que os voy a enseñar ahora mismo. Que me lo... Esperad un segundo. Bueno, jolín. Esperad un segundo. Vosotros cuando lo lancéis por primera vez, la máquina de Cloud9 da un error. El error que va a dar saldrá un error algo parecido a esto. ¿Por qué sale este error? Sale este error porque a la máquina de Cloud9 le falta todavía una parte de instalar de Python. Que tiene que ver con este código de aquí. Con esto de aquí. Cuando arranca el programa de Python para simular que nos manda un mensaje, en este caso un mensaje, pero podría ser una temperatura. Hace esto y casca en la línea 8. ¿Por qué? Porque tengo el Python instalado en esta máquina de Cloud9, pero no tengo todo el Python. No tengo el Python preparado para Internet de las Cosas de Amazon. Entonces esto se soluciona muy fácil. Esto se soluciona con esa línea que os he puesto en el chat. ¿De acuerdo? Si yo le hago esto, estoy instalando el SDK. El SDK es el software que necesita Python para conectarse correctamente a Internet de las Cosas. ¿De acuerdo? Perdón. Miento. Tendríamos que escribir eso. Perdón, 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 perdón. Tendríamos que escribir esto. Eso. Con el sudo delante. Esto es un tema de Linux. ¿De acuerdo? Con el... Vale. Entonces, a mí no me instala nada porque ya lo tengo instalado. Y me dice Successful instalado AWS JT Python. Por lo tanto, ya no casca en esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Habría que ejecutar sudo pip install. Y entonces lo que hace es me agrega un añadido de Python para poder conectarse con Internet de las Cosas. Cosa que cuando instalas un Cloud9 solo te instala un Python básico. Pero como vas a utilizar un Python avanzado que se conecta con Internet de las Cosas, hay que instalar un poquito, que es lo que se llama un paquete de Python que se llama AWS JT Python SDK. ¿De acuerdo? Entonces, si instalamos sudo pip install AWS JT Python SDK, lo tenemos. ¿De acuerdo? Y ya habéis visto que una vez instalado eso, cuando yo lanzo el software, pues me lo ejecuta y me está mandando los mensajes a AWS. Cuando llegan estos mensajes, ¿qué haré con estos mensajes? Lo que hemos hablado al principio, lo que habremos hablado ayer, lo que veremos a partir de mañana. Yo puedo coger estos mensajes y llevarlos al servicio que me dé la gana de AWS. Los puedo llevar a un bucket, a un sistema de almacenamiento. Los puedo llevar a una base de datos. Los puedo llevar a una base de datos Data Warehouse, donde tengo petas de información y hago consultas, SQL súper difíciles de lo que hacen los científicos de datos. Porque los científicos de datos hacen ese tipo de cosas en base de datos que se llaman Data Warehouse. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el dato ya está en la nube de Amazon. Cuando está el dato en la nube de Amazon, lo único que tengo que hacerlo es saber guardarlo. Y eso no lo sabemos hacer hasta mañana. Bueno, mañana y pasado. Mañana veremos un poquito y pasado un poquito más. ¿De acuerdo? Vale. Esperad que me habéis preguntado algo y he perdido. Bueno, John, vale. A ver, Emilio. Vale. Estoy siguiendo para hacerlos en casa. Me decía Cristian. Si no tuviéramos el fichero de ayer, ¿cómo se crea? No, el fichero de ayer. Vale. Ahora lo cuento. Si no tuvierais el fichero de ayer, como le pasaba también a Erika, recordar que ese fichero root se puede generar también así. No se lo he contado antes a Erika porque se lo he puesto de otra forma. Pero, fijaros, si yo entro en el lab 0, que es el de ayer, perdón, tengo un fichero que se llama start.sh. Si yo lanzo este start, empieza a hacer aquí cosas, me baja unas carpetas y me empieza a mandar información a AWS, que es lo que hicimos ayer, y entre las cosas que hace, me genera el fichero root.cr. Y una vez que tengo este fichero root.cr en el laboratorio 2, vengo aquí, cojo, copio, me vengo aquí al laboratorio 1 y pego. Y entonces ya lo tengo en el laboratorio 1. Que antes no se lo he dicho a Erika, y antes le he dicho a Erika que lo cogiera con una instrucción de internet y que se lo bajara de internet. ¿De acuerdo? Pero quizás podíamos... Pasa que, claro, esto para Erika no sirve porque Erika no tiene el laboratorio 0. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienes el laboratorio 0, lo que habría que hacer es... Lo que he puesto antes, que ha sido... A ver si lo encuentro... Esto de aquí. Todo esto de aquí. Lo que hago es bajarme de internet el root. Lo que pasa es que Amazon lo tiene guardado con Amazon root CA1P. Entonces, si mantengo ese nombre, este nombre lo debería llevar aquí. ¿De acuerdo? Es más, vamos a hacer la prueba para que veáis porque ahora igual ese certificado no está funcionando bien. Entonces, vamos a comprobar que funciona bien. Yo voy a ponerle esta instrucción. Ay, perdón. Esta instrucción y me voy a bajar el fichero con el mismo nombre. Amazon root CA1.p. Ya se lo ha bajado. ¿Veis? Ya tengo... Incluso aquí a la parte de la izquierda ya lo veis. ¿De acuerdo? Entonces, le hago el rename. Me cojo el nombre. Este es el certificado raíz. Por lo tanto, en el código, lo cambiaría por este CRT. Y oficialmente es el mismo. Salvo. Lo salvo. Y ahora debería de funcionar igual. Pero a ver si Amazon me deja mal y no funciona. Entonces, lanzo el programa, perdón. Lanzo Python, ratchetunir.py. Y fijaros que me conecta exactamente igual. Y cuando yo vengo aquí y limpio, me están llegando también los mensajes. ¿Veis? Ah, pues veis. Sí, que me llegan los mensajes. Me están llegando los mensajes. He limpiado la pantalla y me llegan los mensajes. De acuerdo. Exactamente igual. Por lo tanto, ya habéis visto que lo único que ocurre es dos formas de bajar el certificado raíz de formas diferentes. De acuerdo. Yo os he dicho que lo hagáis de que utilicéis el ROOP CA que hemos cogido del ejercicio de ayer. Pero podríamos cogerlo también directamente de Amazon con esta instrucción que es coger el certificado raíz. Lo que pasa es que en Amazon le pone este nombre. Y en cambio, si tú te lo autogeneras, le da este nombre. Son cosas de Amazon. De acuerdo. Lo único que tengo que saber es que es el mismo certificado de forma diferente. Aquí en punto CRT y aquí en punto PEN. Y lo único que tengo que hacer es que lo tengo que agregar aquí el primero de todos. Luego tengo que poner la parte privada de mi dispositivo, el propio certificado del dispositivo y el ETHPOINT. Y ya me conecto. No. Correcto, Emilio. Correcto, correcto. Es lo que empezaremos a hacer. Mañana hacemos otro ejercicio que nos servirá para pasado mañana. Pasado mañana lo vamos a llevar a una base de datos. A esa base de datos que os digo que se llama DynamoDB, que se come todo. De acuerdo. Ya os he dicho que DynamoDB permite en el Amazon Prime Day se come, en el año pasado, este año todavía no han sacado estadísticas, 89 millones de peticiones por segundo se llegó a comer el año pasado en el Amazon Prime Day. Entonces, claro, son trillones de peticiones por día. De acuerdo. Entonces, se comería millones de dispositivos si le mandásemos. Entonces, eso lo vamos a hacer el jueves, pero no sabemos cómo. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio mañana intermedio para afianzar lo que hemos hecho hoy, para ver una cosa más y el jueves lo guardamos en la base de datos también. De acuerdo. Pero sí, sí, lo veremos el jueves. Si te fijas, lo que vamos a hacer mañana es, vamos a hacer parecido, pero mañana lo que tengo que explicaros es una cosa que se llaman reglas. Y estas reglas las voy a hacer de otra forma. De acuerdo. A ver si, bueno, igual el de mañana es un poco complicado. Igual, no sé, depende de lo que me digáis. ¿Cómo habéis ido? Aparte que me habéis dicho que os habéis perdido un pelín. ¿Más o menos habéis seguido el ejercicio? Más o menos. Lo digo porque si os habéis perdido mucho, mañana lo podemos repetir y el laboratorio 2 no lo hacemos. Y haríamos el 8, que es justamente lo que me está diciendo Emilio. Pero claro, antes de eso os tengo que contar otro tema técnico que es rules. De acuerdo. ¿Cómo habéis ido? ¿Os habéis perdido mucho? Más o menos lo habéis entendido. Otra cosa es que lo hagáis por vosotros mismos porque hay muchos detallitos que hay que conocer. De acuerdo. Pero Emilio los guardamos. Sí, sí, no tiene gracia. Y después de guardarlos, Emilio, deberíamos de estudiarlos. Hacer la analítica. Que en estas 8 horas es imposible. Después de guardarlos tendríamos que ir a este servicio de IoT Analytics y hacer la analítica de los datos. Porque claro, tú recoges los datos, los guardas. ¿Para qué los guardas? Para estudiarlo. De acuerdo. Entonces lo podemos estudiar de muchas formas. Lo podemos estudiar con consultas o lab en un data warehouse. Los podemos estudiar con un programa que yo me he hecho a medida. Los puedo estudiar con programas de terceros. Lo puedo estudiar con programas como se llama QuickSight. Una solución de Power BI, de inteligencia artificial de Amazon, que se llama QuickSight. Es decir, se puede estudiar de muchas formas. Pero sí, sí. O sea, yo configuro los dispositivos, recojo la información, la guardo y luego la estudio. Entonces, ahora mismo hemos hecho las dos primeras partes. Es, configuro los dispositivos y mando información. Nos falta guardar la información y estudiarla. Estudiarla no la vamos a poder hacer. Os lo enseñaré un poco el jueves cómo funciona, pero es imposible. No tenemos tiempo. De acuerdo. Pero por lo menos guardarla, sí. Porque es muy fácil y que es muy sencillito. Que es esto de aquí. El ejercicio 8. Lo que ahora estoy pensando es que si os ha parecido muy difícil el ejercicio, mañana que entraba en juego las colas y esto, no sé si lo haremos o no lo haremos. Entero no, no lo sé. Igual no, igual... ¿Cómo habéis ido? ¿Más o menos me habéis podido seguir? ¿Qué tal habéis ido? ¿Qué tal habéis ido? Les dejo de compartir ya. No, porque no vamos a hacer nada. Vale, me dice John que más o menos que bien. Bueno, Erika, Erika, Erika nos ha abandonado. Erika nos ha abandonado. Ha debido decir, uy, me veo muy perdida con respecto a lo que hicieron ayer, me voy. De acuerdo. Sí, solo reforzamos volviendo a ver el vídeo. Voy a pedir los enlaces ahora mismo. Solo que requerimos revisar. Sí, sí, correcto. Sí, a ver, Rafael. Lo que me estáis pidiendo es normal. Quiero decir, no se puede aprender esto... O sea, más o menos me podéis seguir. La idea era que si fuerais un poquito más o menos... Pero claro, como sois varios y estamos en online, si esto estuviera en una clase real física, claro, os podía atender. Ah, pues te has quedado aquí, te ayudo, no sé qué. Así es un poco más difícil. De acuerdo. Entonces intento ir despacio para que más o menos vayáis todos al mismo ritmo. Pero yo soy consciente de que es difícil si no lo habéis hecho nunca y por ahí. De acuerdo. Pero, bueno, por lo menos os dais una idea de lo que es. De acuerdo. Ah, vale, correcto, Emilio. Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, vale. No, sí, sí. Voy a pedir las grabaciones para que las tengáis. De acuerdo. A ver. Solo por curiosidad. Bueno, no, os lo doy el jueves. Si queréis el jueves... Bueno, el jueves antes os he enseñado... Esperad un momento que vuelvo a compartir. Antes os he enseñado un ejercicio de Internet de las cosas. Bueno, ¿dónde he mirado lo del certificado? Lo he mirado que me he ido a bajar antes. Lo he mirado en un Github mío, que es aquí. Fijaros que lo que he hecho es copiar este fichero. Por cierto, lo voy a editar porque la línea no está del todo bien. Esto es... Ah, vale, no, sí que está bien. Vale, no he hecho nada. Vale, entonces, ¿por qué? Porque en este Github que yo dejo aquí hay un ejercicio de Internet de las cosas que no me va a dar tiempo a hacer con vosotros sobre un aire acondicionado y un sensor de temperatura. Que, fijaros, lo hago con Cloud9 y sin Cloud9. Opción 1 es haciéndolo con Cloud9, que es mucho más sencillo. Y la opción 2 es instalándome una máquina virtual, instalando el Python, teniendo un Linux, instalando el Python. Bueno, cuesta mucho más. Entonces, es más fácil con Cloud9. Fijaros, yo aquí, por ejemplo, hago los certificados de otra forma. Lanzo esta instrucción y me genera los certificados. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio lo tengo publicado en un vídeo de YouTube que es este. ¿Cómo se hace? ¿De acuerdo? Es esto. A ver, os lo voy a poner el último día como curiosidad y estas cosas. No tengo publicado exactamente lo que estamos haciendo hoy. Si lo tuviera publicado exactamente igual, os diría, ostras, pues tomar este enlace y ya está. ¿De acuerdo? Este vídeo que os he pegado ahí es un vídeo de otra sesión que hice en otro sitio. Donde hacemos lo que estáis viendo. ¿De acuerdo? Es decir, creamos un aire acondicionado que asociamos a un aire acondicionado que tuviéramos de verdad. Creamos un rociador porque simulamos un humo o lo que sea en una cocina. Y mandamos mensajes por MQTT. Y además, hacemos más cosas, ¿eh? Porque no vamos a llegar a verlo. Si acaso mañana, si acaso el viernes lo monto y os lo enseño. Yo os explico lo que son los asados. En este punto lo que hacemos es, oye, simulamos que apago el aire acondicionado. Y entonces la temperatura va subiendo en la cocina. Simulamos que damos un off. Perdón. Enciendo el aire acondicionado, baja la temperatura. Apago el aire acondicionado, la temperatura va subiendo. ¿De acuerdo? Y eso está todo. Perdón. Aquí voy a salir aquí. Perdón que no. Ahí va. Bueno, sí. Ya voy a salir porque ya no voy a hacer nada más. ¿De acuerdo? Lo voy cerrando esto. Y esto está en este vídeo que os enseño aquí porque este ejercicio de Internet de las Cosas, bastante más complejo de los que estamos haciendo nosotros, lo hice en otro seminario mucho más largo. ¿De acuerdo? Y este sí que lo tengo grabado. Hay otros que no tengo grabados. ¿De acuerdo? Igual lo que hago es también, bueno, como nos van a dar las sesiones grabadas, os paso los enlaces y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero este, si le queréis echar un vistazo, por un lado lo tengo en el GitHub, lo tengo más o menos documentado. ¿Dónde está el GitHub? Que lo he perdido. Aquí, no. Ahí va. Que he perdido. Vale. He perdido el GitHub porque me he pasado del GitHub. Vale. Pero de las dos opciones habría que quedarnos con la primera. Porque además ya sabéis lo que es Cloud9 y yo lo que haría es seguir estos pasos. Es más, si queréis, esto lo haremos el jueves. Voy a cambiar un poquito la marcha del seminario porque igual, si mañana hacemos este 2, os pierdo un poco. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un cambio y era posible que me pasara esto porque yo tenía algo en la cabeza. Pero claro, luego al final yo no sé muy bien cómo vais todos y por ahí. Entonces, vamos a pasar a hacer mañana el laboratorio 8 que lo podemos hacer tranquilamente. ¿De acuerdo? Vemos la opción de grabar datos. ¿De acuerdo? Y el jueves os enseño un par de ejercicios yo sin que, por ejemplo, como este. ¿De acuerdo? Os enseño cómo montar este. Os enseño cómo montar este para que luego lo montéis por vosotros. ¿Por qué? Pues porque siguiendo estas cuatro líneas que estoy puesto aquí y siguiendo el vídeo lo podéis montar. Y es un ejercicio bastante más completo de Internet de las cosas que los que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, igual hacemos esa modificación para que veáis alguna otra cosa más y por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tal habéis sido lo que me habéis dicho? Más o menos. Me regresáis mañana o mañana voy a estar yo solo. ¿De acuerdo? Espero veros mañana otra vez. A Rafael, a John, a Paul, a Paul, a Esteban, que has venido por ahí, que no estabas ayer tampoco y estarás un poco perdido. Carlos, Alexander, ¿de acuerdo? Salimos mañana. Profesor, buenas tardes. Hola. Hola. Interesante lo que hemos visto hasta el momento. De pronto es como la habilidad que nos hace falta de los comandos que usted maneja. Pero es entendible. Lo que nos está planteando es entendible. Es como la comunicación que se hace con la plataforma a través del dispositivo utilizando Linux. Hay una serie de comandos que la idea es verlo como con despacio, que con los videos de pronto lo vamos a poder observar. Vale. Está interesante la clase. Sí, cuente con nosotros el día de mañana. Lo que entendí, a grosso modo, lo que yo entiendo es como que se comunica con la plataforma de Amazon a través de, puede ser por Windows o Linux, en el lenguaje. En el lenguaje, correcto. Correcto. Lo estamos haciendo en Linux porque es más fácil daros la plataforma de Cloud9 a los que estuvisteis ayer, por lo que os comento. Porque si, por ejemplo, lo hiciéramos con Windows, claro, yo no sé si vosotros en Windows habéis instalado el Python en Windows. Entonces, me levantaríais la mano y me diría, a mí no me funciona, a mí no sé qué. Claro, porque cada uno tenéis un Windows y no sé si lo tenéis. Entonces, como en Cloud9 vamos más o menos todos a la par, independientemente de que os haya dado tiempo a hacerlo o no. Y como tenéis la plataforma de Academy para utilizarla todo el verano viendo los videos, lo podréis reproducir. Y luego, ya le comentaré a Miguel Ángel, a Paula, a las personas que han hecho el seminario, que pongan algún sitio en el vuestro, o que me den acceso al, que me den acceso al, a vuestro, a vuestro máster. Para tener acceso a los foros y poderos responder respuestas, preguntas, perdón. De acuerdo. Y si tenéis cualquier duda, oye, que me he quedado aquí, que me he quedado parado aquí. Pues, aunque hayamos terminado el seminario, yo me meto y os contesto. De acuerdo. Pero sí, es eso. Simulamos con un Windows o con un Linux. Yo ayer lo lancé desde Windows también, porque lo tenía preparado, pero no os lo expliqué. Simulamos un dispositivo de internet. Las cosas, claro, porque no tenemos físicamente un dispositivo y con... Pero bueno, es lo que hemos dicho. Podría ser un Arduino, un Raspberry, conectado a la Wi-Fi, metidos los certificados en el código que estemos metiendo en la Raspberry o en Arduino. De acuerdo. De acuerdo. En Arduino se programa en el lenguaje de Arduino, que es una especie de C, de C++. De acuerdo. Y en la Raspberry acepta también Python. Y entonces simulamos ese dispositivo con Linux. Y entonces lo único que le tenemos que decir es, oye, mira, con esto te conectas a internet. Con los certificados que hemos generado, con el endpoint que te hemos puesto. Y luego, cuando tú pides entrar, con el fichero JSON que hemos modificado de políticas, eso es lo que te va a decir qué es lo que puedes hacer y no puedes hacer en la nube de Amazon. Y es verdad, como me decía antes Emilio, hemos hecho solo las dos primeras partes, que es crear el dispositivo y mandar datos. Nos falta recoger los datos y analizarlos. Entonces, recoger los datos lo vamos a hacer mañana con una base de datos DynamoDB. No vamos a hacer el laboratorio 2. Os lo dejo por si alguien lo quiere hacer en el futuro o en algún laboratorio más próximo. Porque os quedará más claro la parte de recoger datos. Y el último día, el jueves, os explico el análisis de datos. E incluso os hago una demo de cómo montar ese vídeo que os he enseñado y que os he pegado ahí, de una simulación de un aire acondicionado con algunas otras cosas que no hemos podido conocer. Y aunque no lo podéis hacer, que lo entendáis y luego si os apetece, montarlo por vuestra cuenta. Vale, pues os veo. Bueno, voy a parar la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.